Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sale al aire, gato egipcio. ¿Cómo van a poner eso? De frente, ¿no? Tío. Ya sale al aire, gato egipcio. Oye, no te digas, las tres que quedaron y que las amo y que las voy a tatuar es gato egipcio, pulgar de mecánico y peluche sucio. Peluche sucio. Puta, el otro día me estuvieron jodiendo porque me pusieron bebé parado. ¿Bebé parado? Bebé parado. No, y Magneto también es buena. Magneto es buena, tío. Magneto de Coyique. Magneto. Buena, gato egipcio. Gracias, gracias, gracias. Les tengo mucho cariño. ¿Qué tal? ¿Qué tal has estado ayer, amigo? Bien. Tranquilo, feliz, contento. Tuve mi almuerzo con los chicos de la pelotita parada. Ya está. ¿Pagaste tú o pagaron ellos? Lo pensé. Pero dije, no, tengo varios. Sí, pues claro. Pero es que en un momento también el doctor Aliaga se empieza a pedir dos, tres cincacolas. Ah, se pone travieso. Encima dijo, ¿qué, chicos, un postre? Ah, con coche. Pasé saliva. Y aparte, Jonas. 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 Jonas, dentro de todo, se envidió. Se envidió. Porque es que siempre tiene que estar probando un punto. Sí, pues. Pero los otros no. O sea, el doctor Aliaga agarró y dijo, bueno, una Coca-Cola, una Inca-Cola. Tienes que tener cuidado. Una gordita, pío. Una gordita, para llevar. Una gordita y dijo, a ver, ¿qué tiene de postres? No, tenemos un tiramisú. ¿Tiramisú todavía como pendejo? Tío, ¿se metió un tiramisú? Doctor Aliaga, por favor, usted está pa'l fajor. Se metió un tiramisú. Con todo cariño. Tío, se metió un tiramisú y después ya Piero vio y dijo, bueno, a mí también. Oye, justo te iba a decir, los flacos tipo Piero, esos flacos con lombriz, esos son los más bravos. Mi pata Jerry, de la universidad, es un flaco con lombriz, tiene una tenia gorda adentro. Bestia, como traga, tiene un récord de nueve escabeches. Ah, las miércoles. En la casa de mi pata Rachumi, que está viendo ahorita un beso para ti, mi querido. Yo estoy este... Mi querido. No, ahí nomás. Apoyo a los flacos con tenia. Me parece más antipático a los falsos gordos. Claro. Ese gordo que tú le dices, oye, gordo, vamos a meternos un cevichón. El gordo va y... ¿Tienes ensalada? ¿Con qué legumbres manejas? Al restaurante, chancho y... ¿Qué legumbres manejas? Gordo, estamos yendo, estamos yendo acá al... Proteína, pero no empanizada, por favor. Gordo, estamos en el mercado de Jesús María. No, 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 no. Estamos viendo un combinado. Te veo un limón y yo no voy chupando... Hazme una agüita nomás. Sin gas. Una agüita sin gas. Y sin helar. Y yo acompaño, yo acompaño. Yo voy a acompañar. No seas hipócrita también, pues, ¿no? No. Si te gusta tragar, traga feliz. Y además uno conoce a un gordo y, digamos, la expectativa es, ¿no? Que este hombre te haga la collera en el almuerzo, pero... Falsos gordos, tío. Pero bueno, igual, el almuerzo terminó bien. Terminó bien. Se definieron cosas. Lo curioso que se definió es que en un momento agarra y me dice... Doctor Eliaga, después de pedir todo, me dice una cosa bien loca. Que me dice... Bueno, supongo que ya se había sentido mal por pedir tanto, ¿no? Sí. Agarró y me dijo, bueno, yo creo que vamos a hacer 3.500 en vivo mínimo. ¿Ustedes cuánto están haciendo, me dijo? 5.000. 3.500 estamos nosotros. Ah, con la pata arriba. Con la pata arriba. Más bien me va trayendo otro tiramisú. ¿Cuánto es el promedio de lo que hace un programa deportivo? Es que hay de todo. Por ejemplo, Agranda TV, en su primer programa hizo más o menos 300. En el segundo hizo medio 600. Va, va, digamos que va. Por ahí. Y creche. Podría decir, Rosaditos Podcast, 1.800, 2.000. Fuerte, fuerte. Pero con orejas flores. Ya, claro. Con orejas flores. Pero si tienen la posibilidad de tener siempre un top, van a... Van a traer. Saludos de Fosati. Ya, es de otro nivel. Todos los contactos. Otro nivel, ya. Sí, nosotros estamos consiguiendo... Saludos de Cheloti. Saludos de Cheloti. Queremos un saludo del Goyo Bernales. A ver si por ahí alguien nos puede conseguir un saludo... Del Diablo Carazas. Del Diablo Carazas. Del Diablo Carazas. Y de Clemita Pérez. Y de Purellanta Charum. Ya, si se consigue... Ya está, con eso ya yo... Si consiguen de Gilden, el Pato Sala, es alguien por ahí ese amigo... Uy, de Galiquio sería increíble. Sería un saludo que diga que Galiquio, Tordoya, Caguantico y Tierra Mendoza... Mande un saludo así para mi gemelo Marquina. Sí, uf, sería increíble. Uf, me voy para arriba. Sería increíble, ¿no? Pero ahí han mandado pues este... Mandó un saludo Fosati. Mandó un saludo Marco Sena del Villarreal para la mesa de Mauricio. ¡Hala mierda! Olvídate. El 10 de la calle. Mandó un saludo Farfán. Farfán. Farfán invitó a no perderse programa. Todo ya. 1800, por ahí están haciendo. Y acá tenemos a Chavito. Acá Chavito. No, pero aquí me dicen, yo les prometo que saco uno de Comisario Millán. Oh, fuerte, ¿eh? Sólido, tío. De Moisés Rachumic. Sí, claro. Gente en el Pato Salas. Y ya por ahí también sale... De Rotman Barbagelata. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos jugadores? Y después vendría... Bueno, esos son los programas más o menos los promedios. Yo pensé que los chicos me iban a decir... Mira, ¿sabes qué, Charly? Nosotros con 1500 empezamos a agarrear, ¿no? 3500. 3500, me dijo el doctor Aliá. Me gusta. Me encanta la gente. Marquina, ¿por qué nunca te cambian el polo? Me dicen. ¿Por qué son así? Tan fijones. Por favor, ¿qué pasa? Termina Oque y lo lavo. Eso es lo que pasa. Termina Oque y lo lavo. Y lo dejo tendido al costado de las cenaguas de mi vieja. Dejo tendido ahí este polo. Y se seca ahora en el veranito. Y me lo vuelvo a poner. Así son las cosas. Hoy día no... Bueno, ayer estuvo el amigo Jonas. Hoy día pasa nuestro amigo conocido en el mundo de la familia grande de Oque como Shrek Composima. Bienvenido, por favor, señor. Que hoy un poco tarde tenía... Tenía donde tenía que cuadrar. Daniel Marquina, por supuesto. Estando al costado de Daniel Marquina. Es como que... Es tu sueño. ¿Es tu sueño? ¿Sueños mojados? Imagínate qué pesadilla. Lo escuchabas por las mañanas. Claro, lo escuchabas por las mañanas. Mientras te ponías tu uniforme. Mientras tomaba mi desayuno. ¿Ibas a qué colegio? A un cole que está en el sur, que se llama Nuestra Señora del Consuelo. ¿Manya? ¿Ya desapareció? No, es una parroquia que ha crecido. La gestión la chapó una vaina más privada y creció. Una vaina más privada. Ay, tío, de verdad es bien pendejo ese parecido, weón. O sea... No, escúchame. Yo la otra vez estaba en... Mira, poncha, weón. A ver, a ver. Tengo un amigo que también se parece, ¿ah? Pero creo que... ¿Te parejo? Creo que... No, tú le ganas. Sí, weón. Tú le ganas. Yo me traigo en la Pósima. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué contabas con un amigo? Lo que pasa es que él es con Pósima y yo soy sin Pósima. ¿Pero Shrek o el burro? Soy Shrek, soy Shrek. Ay, ya, ya. Shrek, Shrek normal, verde, por favor, con Pósima. Con Pósima. Ahí está, con Pósima. Ahí está, con Pósima. Ahí está. Lo otro día fui a Parihuana, un hostel que está en Miraflores. Ajá. Y se me acerqué un hombre por el costadito y me dice... Ay, oye. Buena, Davis. Porque estaba jugando este... Este... Beerpong. Buena, Davis. Te vi en OK. Y yo lo miré y luego se desapareció. O sea, yo lo miré y se fue. Me dio el espalda y se fue. Ya. Y dije... Me están reconociendo. Pero no me dijeron Shrek con Pósima. Me dijeron Davis. Davis. Pero ya me cambió el peinado, por eso ya no se está Davis. Claro. Me cagó, me cagó. Igual, tío, un buen chapón te hace una carrera. Sí. Chavito, mira Chavito. Chavito es que es Chavito. O sea, no es Diego, es Chavito. Es Chavito. A pesar de que tiene varias chapas, Chavito es la que más ha impactado. Yo creo que la mayoría... Nadie se acuerda de dónde salió. Nunca volvió a traer su polo de Chavo. No, verdad. Jamás. Ni huevó. Jamás. Se elegir. Se elegir. Nunca, jamás. Traeré esa foto y bueno, Chavisco, ¿salió algo con Econolentes? Chavisco. Chavisco. ¿Salió algo con Econolentes? No me han escrito todavía. No pintó. Todavía no, todavía no. Bueno. Así es, ¿se intentó? Sí, intentó, sí, intentó. Lo importante es que se intentó. Lo importante es que se intentó. Y bueno, algo es algo. En algún momento si no pinta Econolentes, otra va a pintar. Tú tranquilo, porque tus lentes vas a tener. Sí, porque ayer me... Estaba muy bizco. Te fuiste de Chavisco. Sí, de Chavisco. Chavisco. Hablando de eso de fútbol, ayer, tío, la selección peruana jugó con Argentina, sub-23. Sí. Por el preolímpico. O sea, perdimos, ¿no? Sí. Pero sin embargo es probablemente una selección argentina bien tela, a pesar de que tiene sus figuras. Tiene uno que valen 20 millones, ¿no? Sí. Pero, este... Puto, la selección peruana ahí tenía un central que me interesó. Eric Algo. Ahorita la gente me dice, seguro. Interesante, simpático, para jugar. A mí causa, a mí causa asco es también. Cara de central, ¿no? Ahí, arriba nos falta un poco de chocolate. Sí, sí, nos falta chocolate y nos falta definición también. Nos falta un poco de magia, nos falta un poco de eso. Para jugar contragolpeando... Noriega, Eric Noriega, ahí está. O sea, para jugar contragolpeando necesitas tener un killer, pues. Uno que... Uno que mate. Va, pim, pum, gol, ya está. Muchas gracias. ¿Pero este de Alianza no era un killer? Nah, no puedo. No, pero Goicochea, ayer jugó... Tío, de Goicochea yo siempre he escuchado muy bien en menores y tal, pero no hace el salto, güey. Yo esperaba mucho con él en Alianza, pues. Yo decía, Goico era... Es que siempre decían con Goicochea, Goicochea se iba a tirar el torneo de la Copa Milo en Ecuador y salía goleador, güey. Pero ahorita no estaba, por ejemplo, en Alianza. O sea, cuando normalmente tú ves un jugador cuando las papas queman, ¿no? Porque también yo he visto sub-17 y sub-20 en donde veías unos monstruos que nunca llegaron. Claro. Ahora, ¿Goicochea debería irse, por ejemplo, no sé, prestado a los chancas? Si es que quiere tener minutos y de repente quiere tener la oportunidad de anotar goles, yo ni lo pensaría. Claro. ¿Y por qué ya no pasa lo que pasó con Guerrero, que se fue tan chivolo sin debutar? O sea, Guerrero era un monstruo, o sea, era un nivel superlativo. Era un fuera de serie. Era un fuera de serie. Era un súper fuera de serie. Eso no pasa siempre. Eso no pasa siempre. Pero era un fuera de serie. O sea, para que vean que el Bayern es decir, oye, me interesa ese chivolo, no creo. Y además, encima tenías el hecho de que ya ahí tenías a Pizarro de alguna manera padrinando, ¿no? No, lo digo por Goicochea, que tú lo ves y tiene la pinta. O sea, tiene la pinta. De repente lo podría padrinar Luis Iberico en el Riga de Moldavia. O sea, que se vaya afuera. O sea, ese chivolo yo creo que si se va afuera por la pinta. O sea, porque todo el físico que tiene y que pueden explotar eso. Es más, acá dicen que incluso emigró Pinó antes que Goicochea. Manja. ¿Pinó? ¿Pinó, Chó? No, no. ¿Pinó? ¿Qué es ese? ¿El equipo de Stone Cold? El Austin 316. El Austin 316. Y el técnico es un pelado con chivas. La segunda. Es un pelado con chaleco. Un pelado con chaleco que te saca el dedo así. Claro. ¿Y si mete gol, te agarra las chalas y pa? Sí, él es Pinó. Ahí está. Sí, en el Austin FC. Ay, ¿verdad? Pensé que estaba frayando. Vaya, tío. No, no, pero no es Stone Cold. Pinó. ¿Así se llama? Pinó, Chó. ¿Por qué pone pingó? No, es Pinó. Pinocho. Y el otro central que estaba hablando hace un momento era Eric Noriega Loret de Mola. Ah, claro. Con ese apellido. Que fijo es algo de Colorado, ¿no? Sí, claro. Y dice que el Riga es de Letonia. De Letonia. De Letonia. De Letonia. Sí, pues, ¿no? Yo imagino que ahí puede haber una buena oportunidad para Goico. Un poco difícil, ¿no? Pero yo pensé que Goico era... ¿Tú te querías jugar a Letonia? Tengo 17 años y soy Loret de Mola, no. Pero si soy punta, este... Chavito, lo 17. Si soy Maita, sí. Si soy Diego Maita, voy a Letonia y vamos. ¿Quién puede ser peor? Yo no tengo otra opción. No tengo nada que perder. En cambio, si eres Loret de Mola... Viles con tu colorada. Tío, si eres Loret de Mola, tú abandonas el fútbol y sabes que tu viejo te va a poner en la Pacífico y vas a estar torneando en Q. Claro. Y te vas a estar cagando de risa, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, si sigue Diego Maita, tienes que irte a Moldavia, hermano. Tienes que irte a Moldavia, hermano. Tienes que irte a Moldavia, hermano. Ya, Chavito. Por ejemplo, Cruz. Es más, si te dicen que en Transilvania o que ahorita están en la Liga de Pakistán... Claro, te vas a... A Caracovia. A Caracovia. A Wakanda. A jugar a la Liga de Wakanda. Caballero, ¿no? Ya. Acá está, tío. Por ejemplo, Club de Aguilar. Club de Aguilar, segunda de Bélgica. Uf. Claro, pero que por él pagaron una buena cantidad de plata, ¿eh? Buena estafa. Sí. Una buena cantidad de plata. Que el City creo que pagó. Tío, se lo vendieron a más del doble de lo que costó Farfán. Eso es abusivo. No, pero la culpa del City es que paga, ¿no? No, no, no. Que se dejó huevear. Qué caro. Que negocia ahí, se metió en una lora y ya lo vendió. Fue con su PPT. No, fue claro. Fue con el PPT como subió. Esa reunión, esa reunión, esa negociación. ¿Cómo te decir esa negociación? ¿Dónde habrá terminado? O sea, de cierto. ¿Para qué terminó en éxito? 69, dices. 69. Bueno, gente, ¿y de acá a dónde nos vamos? Claro. Avenida Argentina. Yampier Alonso dice, saludos a la mesa más humilde de YouTube. Marquina con su Lacoste. Carlos Fino con su Ralph Lauren. Y Shrek con Pósima. Elegante con su polo básico de Gamarra. No, Sara. De Sara. Sara Gele. Sara Gele. Yo entré y le vi las tabas a Marquina y dije, puta, son unas off-white, pero... Ah, no. Hoy día... Hoy día vino muy, muy bravo. Hoy día se ha traído las mejores tabas desde que estás en el programa. Las más caras. O sea, la gente juzga su polo, pero no sabe lo que tiene en los pies. No, es que sí. La gente se queda con lo que... No, es más, antes del programa, antes de que empiece el programa, yo tengo la sana costumbre de googlear sus tabas. Claro. Y ver cuánto cuesta. Esa taba en Perú. Mirá, desde que tiene precinto y pasadores afuera, ya esa vaina está mil lucas. No, más. Más. Yo sé, yo sé... No, no hablen así, porque acá hay marcas, o sea... Ajustan. Ajustan. Pero no juegues que te la quiere devolver. No, no. Un rápido, rápido. Bueno, la voy a... No hablen así porque de ahí Carlos cree que a uno le sobra y las negociaciones van cambiando. Pero ayer, ¿qué dijo Chavo cuando le dijiste tu talla? Ah, sí. Nueve americano. Le dije, Chavito, tengo una sorpresa para ti el día de tu cumpleaños. ¿Cuál es tu talla? Sí, sí. Y yo todavía le hago, ¿cuál es tu talla? No, ni siquiera... Y Chavo... Nueve americano. Enfrente, en las tabas. Se fue de frente, sí. Tío. Pocho, estas son las tabas que ha traído Marquino de Vida. Son cositas. No le puedo dar este precio. No, ahí está. Mira, bonita estabas, tío. Esas son pesos mexicanos. Ah, son pesos mexicanos. No me van a creer que son dólares. No, 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 no. Pero es... No son esas específicamente, pero son de celote. ¿Qué colores son? Acá están los colores. ¿Qué lotes? ¿Qué colores? ¿Es esta? No, no, no. Es esta. Ahí está. Se acabó. Hasta acá siento mi pobreza. Es esta, es esta, es esta, es esta. La que está acá, mira. Ponchala, ponchala. La de dinero. Bueno, es esta. Bien, bonita, simpática. Yo estoy con mi dance de 300 soles. Bien, ¿eh? Se nota que en la radio, otra cosa. Ya la cerraron, ya. Bueno, ahí está, ¿no? Ahora se está comprando sus tabas, me han dicho, me informan Katy Hara. Sí. Katy Hara está... Esa tabas se está comprando Katy Hara. Katy Hara ahorita está full of white. Pero se convierte en una adicción, ¿no, Daniel? Sí, pues, ¿no? Pero va a depender siempre de tu economía, ¿no? Yo nunca sacrificaría... Un pan por una taba. Jamás. Tampoco la luz o el internet o lo que sea. El cable. Claro. Oye, ¿por qué no has pagado el cable? Pero me compré esta taba. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Franco Rodríguez, que manda un saludo para acá también. Pregunta a la gente si tiene su pezuñín. Siempre viene con su... Siempre viene con su talquito. Esa cinta de seguridad es parte de él. Por si acaso, ¿no? Ignorante. Mucha taba para esa pata de ladrillo, dice. Por favor, mi pata de albañil merece esas tabas hermosas. Habla, Marquina, 300 O, en caliente. ¡En caliente! Gente, me ponen tanta chapa... Me he dado cuenta que no me he presentado jamás. Creo que la gente no sabe cómo me llamo. Por favor, presenten su nombre, por favor. Mi nombre es Moisés. Moisés. Si me quieren seguir, búsquenme. Aprovechando acá la oportunidad. ¿Cómo qué te buscamos? Uy, buena pregunta. ¿Cómo te? Yo quiero seguirte de una vez. A ver. Vaquísimo que no se... Uy, a ver. Estoy como Moisés Dávila G. Moisés Dávila G. Moisés Dávila G. Yo creo que si te pones de frente Shrek Composima... La gente me va a buscar y voy a reventar. La gente va a reventar ese Instagram. Pero, bro, imagínate que estoy en la calle. ¡Ah, la Shrek Composima! Ya me estaba siguiendo Moisés y... Pero eso va a pasar, tío. Eso va a pasar al toque. Es como yo le digo a chau, chau. No, Marquina me siguió, me mato ahorita. Me voy a loco. Siguiendo a Moisés Dávila G. ¡Mi familia! ¡Mi familia! Oye, ¿dónde viene mi familia? Siempre escucho en maldito podcast de mi familia. Pues, nació así, pues, no sé. Se me ocurrió y ahora ya es parte ya de... Y es un trademark. Es tu trademark, claro. Es un trademark. Es más, Carlos me recomendó que ponga en mi Instagram Marquina, mi familia. Tío, las romperías. Es que todos te la dicen. En el podcast de Carlin también te decían mi familia. Sí, ya no sé. Marquina, mi familia, weón. Voy a cambiarlo acá. Daniel Marquina, voy a poner mi familia. ¿No has visto cuál es el Instagram de Monchi? Arroba Horrible Oye. Sí. Weón, la rompe. Muere, muere en su... ¿Tú crees que te va a poner Monserrat Bruguel? No, pero vamos a muerta. Arroba Horrible Oye. Y Chavito sigue como Diego. Chavito también lo quiere. No, porque Chavito le dice Chavito. Ponte arroba Chavito sin gorra. No, que venga a pesar los culitos, weón. Oye, también yo digo... Estoy con una flaca y me dice... Ah, la chere guapo. Oye, al toque se va a cagar risa. No darás cuenta de la similitud. Pero ¿no crees que eso te permite una entrada acá de risa? Yo, dentro de mi seguridad, me río. Obvio. Pero igual es como... Uy, no seas malo. ¿Por qué me vas a mandar a la Shrek Composima? Pero está... Para la fama que tiene el mismísimo Shrek Composima, lo veo con pocos seguidores. Deberíamos hacer algo para que aumente de seguidores. Por favor. Tengo 380 seguidores. Por favor. Este programa llega a 500, tranquilamente. Tranquilo. Moisés. Ya llega a 400. Moisés Dávila, G. La G es de tu... De gallo. De mi segundo apellido. Es que eres un gallo. Soy un gallo. ¿Cómo hacen los gallos? ¡Eh! Vancouver. ¿Has vivido en Vancouver? Esta de Vancouver el año pasado. No me vas a recordar ese ser. Vamos a ver. No lo borro porque tengo nostalgia. Además, la última vez me dijo que te arrepentiste de volver. Es que es duro. Es que ya llegas a Lima y te has acostumbrado a ver parques y llegas acá y... ¿A qué cosa ves? No ves nada. Te deprimes. Te deprimes un poquito. Mucho. Ya me acostumbré. Ya me acostumbré. Me compré mi caña y dije, por lo menos ahora ya no voy a sufrir calor caminando. Y dije, ahora sí. Está parado, ¿eh? No es un Shrek cualquiera. Está parado. ¿Cómo, cómo? No es un Shrek cualquiera. Está parado. ¿Cómo es un Shrek cualquiera? Soy un Shrek empresarial. No soy un poquitito como yo. Ese es un Shrek empresario. Es de otro nivel. Es un Shrek, tío. Claro. Un Shrek tiburón. Un Shrek tiburón. Es un tiburóncín. Es un tiburóncín. Claro. Lo peor es que yo me veo y digo, si soy Shrek compósimo. Me cago. Está bien, está bien, está bien. Él me está cometiendo mis patas. Tiene su caballo blanco, dicen. Tiene su caballo blanco que en realidad es un burro. En realidad es un burro, tal cual. ¿Qué haces ahí, Ngou? Que tú vives en el pantano, dice la gente. En un ratito me matrió a Martina. Shrek líder. Shrek líder. Bien ahí, ¿eh? Está subiendo mis seguidores. Está bien. Acá dice, fun fact, la chapa Chavito sin gorra nació el día que vino Zumba. Claro. ¿Sí? Ahí fue la primera vez también que aparecí, ¿no? O sea, ahí en la mesa. Tu primera aparición. En la mesa, en la mesa. Ah, sí me acuerdo, güey. La primera vez que Chavito conoció el internet fue en un programa con Zumba. Y ese mismo día fue apodado Chavito sin gorra. ¿Pero cómo sí llegaste aquí? ¿Cómo? Yo lo contraté, pues. Ah. Pero el primero no aparecía en pantalla. ¿Pero cómo lo contrataste tú? O sea, te tocaron la puerta y te dejaron. No. Se lo dejaron de bebito con un huevo. En una caja. En una caja. En una caja de zapatos. La tía en la bodega pidió una merca y llegó a Chavito. Tal cual, tío. Salió a buscar su aceite y su lenteja y encontró un Chavito en una caja de zapatos. Ya no, vaya, ve. Es de orojo. Lo germinaste como un frejolito. Lo germiné y creció. Creció totalmente, ¿no? Pero yo creo que nadie sabe. Había un barril ahí. Nadie sabe de dónde viene Chavito con gorra. O sea, la gente ahorita no lo dimensiona. Chavito sin gorra, no. Claro. Pero ese día vino con un polo como este. O sea, ni siquiera era que se desaparecía mucho el Chavo. Simplemente tiene un polo así y le dijeron Chavo sin gorra. Y bueno, ya no ha vuelto. Y Chavo agarró y llegó a su casa e incendió ese polo. Enojado. Pero es bonito, Chavito. De ahí ya le han dicho un montón de cosas. Pero ya, ya, si en la calle dicen, epa, Chavito, si volteas. No, claro. Cuando me dicen Chavitos, muchas veces en la calle ya me reconocen. Dicen Chavo. Estos días sabés que estaba viendo un... Tío, buena chapa que van a ponerle Buzz Lightyear sin traje. Pendeja Chavo. También. Como Leutrón, que también le dice Buzz Lightyear sin traje. Buzz Lightyear sin traje. Puta, pendeja Chavo. Estaba viendo una merluza. Una rica merluza de... Una merlucera, ya. De tu love, Lucianeca. Ok. Y era ella diciendo que iba a tener una cena romántica con un galán. Y los primeros tres comentarios es, uh, yo pensé que era el Chavito. Yo pensé que era el Chavito, yo pensé que era el Chavito. ¿Qué tal chipeo, Chavito? No, sí. Y también me he dado cuenta que, por ejemplo... Se viene la Chavineca. Espera. Oh, sería lindo, tío. La Chavineca. La Chavineca. Sería hermoso. Pero también hay comentarios, por ejemplo, en sus posts de Instagram, que siempre hay un huevón que dice, oye, el Chavito. Y tú no has puesto... Tú comenta ojitos. El Chavito está pendiente porque está viendo los posts. Claro. Está viendo lo que ponen. No, es el error de... De productor. Chavito, agarramos un reto ahorita. Pon en un posteo de Lucianeca, pon unos ojitos. Ya. Ya, yo voy a entrar acá, Chavito. Yo voy a poner... Yo tengo la cuenta de Chavito. Ahí está. En un posteo, pon solo unos ojitos así varios con... Te estoy observando, bebé. Chavito. Está bien, me encanta. Chavito. Me encanta la idea. ¿Y al cual? A ver, Chavito. En este último. Villano de la máscara. En este último. Villano de la máscara. Acá, voy a poner acá. Voy a poner acá. Oye, sí, se parece con el malo de la máscara. Se pone la máscara. Total. Te estoy convencido. Un saludo cariñoso de tu amigo Chavito Sin Gorra. ¿Está bien? Y unos ojitos. Y unos ojitos. Y unas gotitas, unas gotitas. No, gotitas no. No, gotitas no. Un poco, gotitas. Una pistola. ¿Besito, Carita, dando beso? Pero por nada. Carita, dando beso, hermoso. Qué coqueto. Qué coqueto. Qué coqueto. Super coqueto. Es que va a decir, Diego, Matt, no jala. Pero tiene que decir, arroba Chavito Sin Gorra. Después esto, hashtag Chavito. No, pero yo estoy seguro que va a haber al menos un like. Un like. Un like. Que la gente vaya y ponga el like. Yo te voy a poner like, Chavito. Sí, que la gente vaya y ponga el like. Para que les eneque. Oye, qué fe que tengo tantos likes en este. Ahorita voy a poner chaboneca. Mi familia. Tío, qué lindo momento. Qué lindo chipeo. Un buen chipeo. Me he puesto fuego en una foto ahorita. Bien, ¿cómo? Bien, ¿ah? ¿Estás con Jale? ¿Estás con Jale? Mi querido malo de la máscara. Seguramente es fan de las películas de Shrek. Sí, claro. Cuerpo de Funko. Paucibe esa chapa, güey. Marquina. ¿De qué raza eres? ¿De qué raza eres? Soy Chuskerman. Puff, dicen. Chavineca. Ya, justo. Estoy colaborando. ¿Te comentaste? Sí, estoy aquí colaborando. 32 likes ya en los comentarios. Oye, mira. Hombre. Ya tienes 32 likes. El comentario de Chavito sin 51 likes. A su madre. ¿Qué nos da? Muchas gracias, gente. Me están ayudando. Chavineca. Hashtag Chavineca. Hashtag Chavineca. Chavineca. Chavineca, mi familia. Chavineca, mi familia. Obroso, vas a tener el poder de Mr. Pete después con los otros kids. Tío, es que... Los otros kids son... Son bravos. Yo recién los he conocido y son... Son bien fieles. Son fieles y son... Estamos arreglando con Rápida. Sí. Se han contactado. Hermoso. Ojalá que salga. Ojalá. Ojalá que salga. ¿Sabes qué sería genial? Ajá. Que no solo arreglen tu problema, sino que terminen apostando por este humilde espacio. Que son... Me dicen que son áreas distintas. Ah. Gran salida. Gran salida. Buena jugada. Gran salida. Tú eres servicio al consumidor y 10 cuadras allá está marketing. Claro. En un par de países más allá está marketing. Claro. Esta es Costa Rica. No. Qué abusivo. Acá me cagaron, pues, tío. Me cagaron. O sea que el de acá, el de Perú, no vale nada. No, pues, tío. Pero este es un buen momento para Pedidos Ya. Epa. Te estás quedando. Que se aponden las pilas, claro. Pedidos Ya. Vamos al Instagram de Pedidos Ya. Te estás quedando. Vente de podcast. ¿En qué momento se ha vuelto a ir a pedir auspicio? Se ha vuelto a trampolín a la fama, ¿no? Trampolín a la fama. Este podcast se ha vuelto hace buen tiempo. Vayan a pedir auspicio. A ver, vamos a ver cómo está Pedidos Ya. Quiero sumear. Mira, acá está con Talavera. Si Talavera no te cobra de 10 lucas para abajo. Mira tú. Talavera no te da la mano por menos de 10 lucas. No, 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 no. No te da la mano. Así que, Mr. Bees. Ah, colaboración. Qué abusivo, Mr. Bees. Otra vez a la ver. Por cada TikTok más de 10 lucas. Si quieres yo me pongo peluca. Aquí está. Mira, tío. Full Talavera. Oye, pero imagínate cuánta gente haría un pedido de Pedidos Ya viendo Ouke. Es la hora de los pedidos. 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 Ya se auspician Ouke. Ahí está pedido ya a mi familia. Ajá, ya está. Pedido ya. Ya pusieron, ya mira. De frente pongan auspician Ouke, arroba, marcuilas, arroba, rojo oficial. Y somos lo que somos. Ya está. Somos lo que somos. Si lo llevan a auspiciar, hacemos que el chavo se come ese rocoto. Está ahí en el ceviche. Tío, pedimos y traemos ceviche acá. Oh, buenazo. Buenardo, amigos de Pedidos Ya. Se están quedando. Se están quedando. Este es un buen momento para auspiciar este, su programa favorito. Me da risa que ya pusieron pedido ya a mi familia. Es que tío. Ahí le voy a dar la ilusión. Y si una marca de algo está viendo de comida, que manden algo y ya saben que vas a mostrar por lo menos. Depende de qué también. Tampoco no hay que regalarse por regalarse. Tampoco hay que regalarse. No van a ser unos tres copies, ¿no? De repente una pizza. Henry E manda un saludo. Dice Marquina, mi familia. Méteme un reporte del mar que estoy yendo con mi tabla. Hola, cuñado. Atención, mi brother. Tú que estás más o menos rumbo a Macaja. Cuidado, mi brother, que el yuyo está arriba. Atención, el mar está flow. El mar está stop. El mar está call play. Es increíble verlo en vivo. Dame. Y el día de ayer la selección peruana. La selección peruana Sub-23 perdió por 2 a 0 ante Argentina. El equipo de Chemo El Solar se dio un saludo con el hijo de Fernando Redondo. Informa. Lalo Chimbó. Lindas mañanas, caucita, como siempre. Traiendo información certera. El malo de la máscara. Y la presencia inigualable de los comentarios ahí alrededor de la cancha de mi sobrino, Jantidampi. Adelante, mi querido señor Echibolo. Adelante, Chavito. Te escuchamos. Ahí estamos en una red de campo y hemos podido ver declaraciones de Chemo El Solar diciendo que está un poco acontecido por el tema de haber perdido 2 a 0. ¿Por qué me río? Haber perdido 2 a 0. Sin embargo, le pareció un grato momento encontrarse con el hijo de Redondo, que fue compañero con él en España, en este caso. Chavito siempre va. Eso es lo importante. Chavito, no te dicen, no, no estoy preparado. Mente, mente. Tío, eso, Chavito, de verdad, solido. Bueno, este es un resultado que me imagino Chemo decía, de todos los resultados esto lo voy a perder. Sí, ¿no? Y ojo, ojo, que también otra de las noticias medio alucinantes que están en el fútbol es que parece que Pablo Guerrero va a jugar en Vallejo. ¿En Vallejo? Sí. O sea, hay un ronrón de que por ahí colo colo, pero Vallejo ha hecho una propuesta por Pablo Guerrero, una propuesta gorda. Bueno, tiene plata, ¿no? Está pagando un sueldo récord. ¿Es el récord de fútbol peruano? Sí, pero, o sea, medio tela, pues, este termina tu carrera en Vallejo. Pero es Pablo Guerrero, weón. Pero están juntando a Vallejo. O sea, pero Pablo Guerrero siempre se ha mostrado terco con respecto al retiro, ¿eh? No quiere, ¿no? No quiere. Sí, yo creo que quiere jugar hasta los 60. Él quiere seguir jugando. No se ve, pues, en el fútbol 7. Pero si se la pinta bien, mira, acá está el chaval. Está Bayón. Está Mosquera. Pablo puede decir, bueno, pues, ya tengo, ya estoy en las últimas. Imagínate que termina de acordar. Pero es, no lo veo Guerrero, pata del chaval. Ni le habla, creo. Ni le habla. No lo veo pata de Bayón. Menos de Mosquera. Debe decirme. Pero en realidad, ¿uno va a un lugar a hacer patas o a trabajar? Pero Pablo quiere disfrutar contento también, pues, ¿no? No, hermano, yo vengo acá a trabajar, hermano. Yo, el otro día, yo me encontré con un chavo en la puerta. ¡Oh, de margen afuera, mierda! ¡Arráncate! Yo soy así. Yo soy así. Yo vengo a trabajar, a entregar todo. En el micro, todo. Afuera del micro, una basura. Como tiene que ser un trabajador. Bien, bien. Ahí está, Pablo Guerrero. Pero sí lo veo. No, no. La gente se cae. Chavito. Firma Paolo. Y el primer partido ya sabes con quién es, ¿no? Con Alianza. Paolo de 9. Contra nuestro Alianza. ¿Qué sentimientos? Tradición. A su madre. ¿Qué dijo? Tradición. Tradición. Mercenario. ¡Mercenario! No se lo perdonaría. Rompes el póster. Sí, rompo el póster. Yo tengo mi guardo de Guerrero. Ayer, ayer, Pedro García rompió su póster de Gareca, dijo. Mira, yo me pongo fanodric, porque yo también siento hecha de Alianza. Y yo digo, mira, Paolo jamás jugó por Alianza. Lo único que he hecho fue decir, yo me quedo retirada en Alianza, pero nunca. Y cuando salgan a decirlo, Alianza se acercó. No, jamás vinieron por mí, jamás. Niega todo. Y yo no creo que nunca le haya metido un fonazo a Paolo a decirle a Paolo, ¿te interesa Alianza? Pero, mira. Hace un año. Pero mira que Vallejo quiere romper el chancho, Alianza no. No, pero Paolo dice... Pero Paolo ha dicho que Alianza ni siquiera lo ha llamado. Ahora, pero yo creo que hace un año cuando Paolo quería estar en Brasil, todavía lo llamaron de todas maneras. Y Pablo dijo, no, yo estoy para más. Y él declaró en el aeropuerto. Pues dijo, no, es que hay niveles, que no sé qué tanta vaina. No te gusta, Paolo. O sea, no me gusta que andes diciendo que Alianza no lo llama. Realmente eres un villano de la máscara. Realmente. Realmente es un villano, ¿no? Tío. Aquí se puede emisar, creo que no me salió. Marquina ya no es mi familia. No, hijo de Jimmy San, tío, gente. ¿Cómo que hijo de Jimmy San? Un poco de respeto. Open high me chivolo. Open high me chivolo. Maña. Puede ser. Hay una ley de donación de órganos. Hay dos personas que están comentando eso hace tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Tú tienes en tu DNI donación de órganos? Yes. ¿Tú? No, no, no. Lo saqué, lo saqué. Me han dicho que lo saqué. Yo también lo saqué, güey. O sea, yo al inicio... Me han dicho que lo saqué porque dice que a veces estás así a mea caña y ya que te ha puesto sí. Te desenchufan. Enfríalo. Tío, es que esa hueva es... Tengo miedo. Es como una leyenda urbana. Es que si tú tienes sí y ponte allá, te atropellan. Pues tú te estás parando. No, lo han atropellado. Vas para el piso y... Te metes una patada. Te metes una patada. Te pasamos de parallanta más. Y ya queda. Te retrocede y puta, te tenían de matar. Esa huevada es palta, tío. Bueno, ahí me dijo que viejita, oye, cámbelo. Y yo, puta, ya. Me han dicho varias veces que lo tengo que cambiar por exactamente esa leyenda urbana de que... Que te pueden abrir. De que dice, oye, acá puede haber algo importante. Pero eso en qué circunstancia pasa. O sea, depende, ¿no? Si ya te digo que estás internado. Eso sobre todo en accidentes. Eso es un mito, dice la gente. Pero eso en accidentes. Porque, mira, si tú estás internado porque te dio, no sé, una enfermedad de transmisión, sabe Dios. Te internan. Y ahí si te mueres, te mueres. Que donen. Sí, claro. Pero de repente puede ser que también haya mafias que están coludidas con algunos médicos, qué sé yo, que digan, oye, esos que están tibios, ya le enfrialo, ¿no? Sí, claro. Pero si estás, tal cual el ejemplo que han dado, tu familia podría dar el dedo arriba para... Depende, pues, tío. Si te has puesto no en tu DNI. ¿Qué tal si te has puesto? ¿Tienes seguro de vida tú? Sí, claro. Ya, pues. No, pero si pusiste no y tu familia quiere disponer porque se conmovió por un caso, respetan tu no. Sí, porque el tema es qué pasa si tú pones que sí, o sea, tú, perdón, tú pones que no. Tu familia tiene que decir, oye, los enchufamos, no los enchufamos. Tú tienes seguro de vida. Claro. Encima el doctor está en una mafia para mover órganos. Win-win, pues, bueno. Ah, tú ya te fuiste el doctor. Gana tu mujer, gana el doctor, gana la persona que quiere, necesita un órgano. Y la convencen a tu mujer, el doctor. Es el único que pierde. Es el único que pierde es tú. Claro, y el doctor se casa con tu mujer. Oye, Orozco hizo una red total en un segundo. Es que tío, mira, dice, ah, bueno. Yo le pregunté ese el otro día quién se queda con las tabas, Marquina dijo que Chabelo. Pero antes tiene que pasar 20 niveles de dificultades. Verdad, Daniel, imagínate que pasa algo que nadie quiere que te pase nada. ¿Quién se queda con todas las tabas? No, mi esposa, pues ya hará lo que venderá. Verdad, de repente las atesora porque le recuerda a su bebé. ¿Tú crees que la vende a menos de una semana o las atesora por lo menos? No, las atesora. Las atesora. No, así yo también. Uno sabe con quién se ha casado. Ah, mira, ojo, acá está la película del sacrificio de un ciervo sagrado. Esa no la he visto todavía. Sé que es muy buena. Y que con esa, como que hablan un poco de esas cuestiones. Hay enfermero chambo también. Dorian de la Máscara. Dorian de la Máscara. Me han puesto una buena chapa. Corcho pisado. Ese güey. Humita Tejada dice, no se puede donar tan fácil. Tienes que ser compatible y muchas guas. Si cualquier órgano se pudiera enchufar a cualquier persona, saldríamos a matar gente. No es tan fácil ser compatible. Ahora, supongo, ¿no? Porque... Te pueden buscar. O sea, ¿qué cosa es más compatible? Supongo que sacarle un pulmón a Marquini, por eso el otro es más yuca. Claro. Pero no se debe haber cosas más universales, ¿no? A ver, gente, si ustedes han enterado, ¿qué cosa, este... Una córnea. No, ahí no sé. Córnea igual por ahí. No sé, me imagino un riñón. Creo que ahí sí tiene que ser más compatible. ¿Sí? Sí, imagino, porque va conectado. Sí, claro, ¿no? Una córnea. Te filtra todo. ¿Qué debe ser lo menos... Que lo menos compatible. Lo menos... Lo más compatible. Lo más compatible. O sea, lo menos difícil de enchufar. Una uña, pues. No sé... O sea, no creo que... No, pero nadie te saca una uña, pues, ¿no? No, ¿qué te puedo sacar? Este... Un hígado. Sí, hay compatibilidad al mango ahí. Compatibilidad al mango, ¿no? Polículos de sangre. Piel, ahí está. Piel, ahí está. Piel, ahí está. Piel, ahí está. O polículos del pelo. Imagínate que no te quieres hacer un trasplante. Testículos. Testículos. Tráquea. Mierda. Tráquea. Piel, dice la gente. Sí, piel. Pestañas. Porque puedes escribir en pescueva, carajo. Piel es el más fácil, dicen. Y la sangre, pues, ¿no? Ah, pero para que te dejen así seco como chavo después de encerrarse con... ¿Con quién? Con la panocha. Con Laura Maho. Alejandro Ló dice que 15 mil dólares es un riñón, güey. Huevón. Maña, güey. Ah, y dice que para hacer el trasplante de piel te pelan como un pescado. Te hacen así. Te sacan la cara. Ah, claro. Te desoyan. Fileteado. Fileteado. Saquen fron con bótox. Alá, tío. Tetillas. Amigo, 4.500 personas viendo... No. Qué hermoso. Qué buena noticia. Y likes. 48. ¡Al! Tío, pero dime si estoy mintiendo. Qué abusivo. Qué abusivo. El señor ha salido en tres películas. Ha hecho una trilogía. Ha hecho una trilogía. Seguí en la cuarta. Tiene a sus mejores amigos que lo están viendo en casa. El gato con botas. El gato con botas. El burro. Tiene un montón de... La gente de jengibre está preocupada. La gente de jengibre que me dice que se parece a mí. Y los ratones ciegos que me escuchan. Los ratones ciegos. Qué tanco con audífono. Pinocho también está ahí. Y eso es una falta de respeto. El señor ha trabajado en DreamWorks. Ya me he venido desde Hollywood. Es una estrella del cine. Es una estrella de DreamWorks. Encima he dicho, hoy ya tengo un programa, voy a tomar una próxima. Se ha venido desde muy, muy lejano. Hasta aquí. Y a ti te encanta faltar el respeto con esa cantidad miserable de likes. 48 ya. Ya 48. No sirve de nada. No sirve de ni uno. O sea, no valgo nada para usted. No. Así es, tío. Está bien. Eso es lo que será. Bueno. Será su voluntad. Imagínate como un espectador curioso que siempre veo. ¿Qué? Quiero ver el... Me da curiosidad. Bueno, si pudiera ver el... El... ¿Qué cosa quieres ver? El Karen Pañagua 3000. Ah, vamos a ver. El Karen Pañagua 3000. Pero por supuesto. Que nunca he visto una persona. Por supuesto. Ponme la rifa que tenemos que sumar más rifas. Ahí llévate tu scooter. Y si no te sacas de tu scooter, también te puede llevar tu panochita. ¿Qué panochita? Diría yo, panochota. Es pesada. Es pesada, de verdad. Yo en esa entrevista lo vi a Daniel sudar. Sí, obvio. Sí, sí. Karen hace que uno sube. ¿Quieres verla por acá? Por el sector correcto. Este es el sector que tienes que demostrar siempre. Un ratito, gente, pero vamos a meter... ¡No, guau! ¡No, es que! Tranquilo. ¡No, güey! Por favor. Está cerrada. Por favor. Man, ya. ¿Qué pasa? Dan producto. ¿Se ha molestado contigo Fiona? Sí. Me he mandado acá así. Ya. No te atiende. Mira. Humita Tejada dice, a ver, cada célula de tu cuerpo tiene algo llamado complejo de histocompatibilidad. De esta forma tus propias células se reconocen como propias y no se atacan. No vendan humo, gente. No es tan fácil donar órganos. Sí, pero... Ahora, yo he visto a los doctores que estén por ahí que a veces cuando te hacen un trasplante de algo, luego te tienen que dar una inyección, que te tienen que poner una inyección o una pepa. Que precisamente lo que se encarga es de esto, de que tu cuerpo no rechace lo que te han puesto. Claro. Me imagino porque al final, fuera de las condiciones de compatibilidad que hay, sangre, de repente que sea familiar tuyo y todo lo demás. No creo que sea tan sencillo como que saco esta vaina, pongo esta vaina y ya. Como un lego. Claro. No es... Hablando un poco en serio, yo creo que sí debe ser bien complicado. Porque si te meten algo y lo rechazas, te puedes morir ahí mismo. O sea... Claro. Para eso hacen un montón de estudios y a ver que... Igual aún con todo y estudios a veces ahí quedan, ¿no? A ver, Diego Espinosa, doctor, dice... Lo más fácil de compatibilidad es piel, córnea... Ya. Son los más fáciles. Los más difíciles. Y los más... No, esos son los más fáciles. Ya. Y los más difíciles es corazón, pulmón y riñón. Cambia tu DNI, dicen, porque más va a lograr el negocio. Dona más tus órganos y postdata saludos a Chavito Blue Label de Ouker. Ahí está. Ya está. Ojo, piel y córnea son los más fáciles. Entonces, dicen también corazón, pulmón y riñón. Sí, tiene sentido, ¿no? Sí, corazón de todas maneras tiene que ser... Claro. Pero, ¿qué tal el Karenator 3000? Yo creo que, desde mi punto de vista, se ve muy bueno. Sí. Es Realistic Vagina and Us. O sea, que si quieres ir por ese director, Tito Chico... Se ve acá, se ve un pequeño... ¿Odificio? Odificio. Sí, sí, sí. Más atrás, que sí, funciona. O sea, gente, anime ese por ciento de la rifa porque... Pero eso me preguntan a la gente... Me preguntan a la gente si se enchufa... No, 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 no. O si se sumerge en agua. Tampoco. O sea, si resista el agua. Obviamente. O sea, lo puedes meter a tu piscina. Lo puedes usar en la piscina. Lo puedes usar en tu piscina o en tu tina. O de repente, como un loco. En una batea. En una ducha. Sí, claro. Y en un sauna. Tú has metido un jacuzzi alguna vez. Sí, claro. ¿Qué tal se siente? Rico. Pero... Rico. ¿Pero has metido un jacuzzi con hidromasaje? Con todo, prendidito, bien bacán. Bien bacán. Pero hay que uno como que ir encontrando el lugar perfecto porque no sepas este... Hay lugares donde te agarras prevenido. Claro, te agarras prevenido. Te sientas y... ¿Tú te has metido también? Yo no me he metido. Te sientas y... Imagínate si hidromasaje en el callejón de Guaylas. Lo que yo he hecho es terapia de burbujas. Ya. O sea, me van a joder. Terapia de cuando te caes, te lesionas, te ponen una tina y salen burbujas. Sí. Entonces, por ahí yo... ¿Dónde has hecho terapia de burbujas? Te han hecho la prueba de la burbuja. Te han hecho la prueba de la burbuja. Por eso dije que ya la caes. Se han hecho la prueba de la burbuja. Y ya la prueba de el talco también. Ya ves, puta. Ya, 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 ya. José Luis Chumbi le dice... ¿Han visto la película La Isla? Donde creaban clones para usar sus órganos para los dueños. Los clones pensaban que eran personas con propia identidad. Fuerte. Obvio. Le preguntan si la prueba de la burbuja se la hizo en el pantano. Eso es un burbujón. Un burbujón. Un burbujón. Salió como San Deandrius, tipo. Allá, obvio. Allá, obvio. A ver, ponme esos audios. Lo he hecho, se murió. Se murió, se murió. Yo soy Mario, soy YouTube. A ver. Hola gente de OUKE. Un saludo desde España, Madrid. Un saludo para mi causa, Pepe Mujica. Gato egipcio. Un saludo para... Y a Orozco, que es la mariquita de la película de los bichos. Sí. 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 Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos. Hola gente de OUKE. Un saludo aquí desde el norte del Té. Con un calor internal, pero siguiéndonos como siempre. A diario. Un saludo a toda la mesa. Especialmente a Marquina, más conocido como Yud con piernas. Y a Chavito, más conocido como Yandemba con Banda África. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Qué tal Chavito? Un saludo para Pepe Mujica, para el Doctor Octopus y para Rojosco. A él no le puedo poner Chapa porque se molesta. Pero hablando de la selección, no podemos tener en la selección a Huaycochea como delantero. Pepe, qué abusivos son. Pero aquí empezaron mal. No tiene chocolate, no tiene nada. Aparte, es gringuito, pero ese no tiene chocolate. Nunca en su día va a tener chocolate. No sean así. En la victoria es mejor chulo que juegan como miércoles más que él. Sino que no tienen dinero para que se metan en una escuela. Ni para una buena alimentación. La victoria es un par de Sambos que juegan más que Huaycochea. Buenas tardes. Como siempre, a la misma hora. Poniendo las chapas. Mi tío Marquina, el popular soldado de Freezer. A Chavito, más conocido como Sabana Sucia. ¿Por qué? Porque en la cama da vergüenza. También conocido como Cabevidrios. O Señora Sin Aretes. Señora Sin Aretes. Mi querido Orozco, gerente de cabina. Y por último, y no menos importante, mi tío, el invitado, Kija Tiesa. Saludos para toda esa gente de Ouke. Marquina, soy tu fan, mano. Alias, Dani Trejo, con alopecia. A mi causa, yo soy con Pósima. Alias, Huaycochea, sin talento. A Charly. Alias, Beto Ortiz, antes de conocer a Canebo. Y a mi querido Chavito. Alias, Suri con brazos. Saludos desde Italia, Milano, manos. La están rompiendo. Saludos a Milano. A Milano. Hay un saludo para Charly, que veo todos los días su programa. Para mi tío Daniel, más conocido como Limón de Collar de Perro. Y para mi causa, que está en medio, más conocido como Irving Ávila de la Sunano. Feliz día. Ouke, mi familia. Ay, la verdad que fue. El brother Chavito le decían, cara y bolsa. Disculpen, soy Ruperto González. Oye, yo no tiro piedras. Soy Ruperto González. Ruperto González. Este... El chapito es en ganky, pucha. ¿Algo qué? Cara y bolsa. Yo le digo, al chavo le digo, cara y bolsa. Puede ser o no puede ser. Tío, está zampao. Está borracho, ¿no? Está zampao, tío. Está zampao. Oye, me cagaron con la mariquita de la película Bichos. Esa me gustó y me gustó también. Es pendeja, tío. El soldado de... Es pendeja, bro. Pero sí, sí, sí. Tiene tu corte. ¿Soldado de Freezer? Soldado de Freezer me encantó también. Le he puesto... He leído, este... Yudu con Tabas. Yudu sin piernas. Yudu con Tabas. Yudu con piernas. Y el soldado de Freezer también me encantó. La verdad que... Tío, esta, ponchame esta. Yudu con Tabas. Buena, tío. Buena. Ahí está. Yudu con Tabas. Pendeja, chapas. Qué hermoso. Llévala. Diego Espinosa dice... Perdón, Carlos Vigo. Yo trabajé en neurocirugía. Y a los que están con muerte cerebral y no dice el DNI que si quieren donar o no quiere, la familia... No lo tocamos, dice. Amanio. Si no quiere, no lo toca. Ahí está. Queda, dice que queda Irven Ávila Pituco. Irven Ávila Pituco. Bueno, buena. Oye, la noticia del día... La noticia bomba. La noticia bomba es este... O la noticia de la portada es... Que bueno, regresó la temporada 20-24 de Esto es Guerra, como lo anunciábamos ayer, pero ya salieron los ratings. ¡Ajá! Es lo todo seguro, no me digas. 50 puntos de rating. Digo. No. Un poco de vajilla. Mira. ¿Cómo está el gran chef? La que está por ahí bien es Luz de Esperanza. Yo no sabía qué demonios es Luz de Esperanza. Yo menos. Así que googleé. 21 puntos de rating. Este es Luz de Esperanza. Luz de Esperanza tiene 21 puntos de rating. En mi vida sabía que había esta vaina. Oye, pero yo te digo... Me cagaron. El Freeman está en todas, tío. El Freeman es... Por lo bajo se come el pelú. Yo te digo quién ve... Ponte, yo chambeo en mi almacén. Mis chicos de almacén ven Luz de Esperanza. O sea, se ven en YouTube, ponen Luz de Esperanza y se matan de risa. O sea... Tiene su público. No, sí. Obvio. Seguro. Ahí está. Luz de Esperanza. ¿Quién se...? Perdón. Antes se llamaba Luz de Luna, ¿no? De ahí a mi grado. Pero es que ya no es la... Luna era la mamá, ahora la hija de Esperanza. Esperanza. Va cambiando ya. Van a ser con la tía. Así se queda eterna la novela. Después, otra que ha entrado muy bien, pero un par de puntos menos. Luz de Esperanza tiene 15.3. La otra es Super Hada. Super Hada. Que es Super Hada. Es la nueva telenovela. De... Este es de... De Americano y Marín. Ahí lo sé por Mateo. Yo lo veo en Instagram. Ahí está. Mira, Super Hada. Ah, bien. Bien, vintage. Sabroso. Sabroso. Bien, mi tía. Bien, bien. Varios ex latina están en el 4. O sea, los que jubilaron en latina como... Maricarmen. Dejó de aparecer Maricarmen en latina. Que la figura. Ahora está en el 4. Christian Rivero. Este en el 4. Y Katia Palma también. Que la figura. Katia Palma también era figura, ahora está en el 4. O sea, las novelas siguen rompiéndola sin tener, digamos, el rating de lo que antes tenían las novelas que explotaban, pues, ¿no? Y nos vamos a uno de los proyectos más ambiciosos, ¿no? E.E.G. ¿No? E.E.G. Está con... Mira, Bania Torres. Bania Torres, sí. También haciendo un homenaje al look de Lucía de la Cruz. Le mando un beso, Bania Torres. Lucía de la Cruz, Bania Torres. Está en esto es guerra. Y bueno, esto es guerra. Ahora, ha hecho 12 puntos. Más o menos. Oye, ¿y el Grand Chef? El Grand Chef famoso hace 6.8. ¿Qué es lo que suele hacer por ahí? Ya. Suele hacer eso. O sea, su canal es más digital, el Grand Chef. Sí. Yo veía a Grand Chef en Canadá. ¿Y Papá en Apuros qué cosa es? Papá en Apuros, ¿cómo no has visto Papá en Apuros? No, no. Está sin nada. Yo solamente visto a Grand Chef. Mira, mira, este es Papá en Apuros. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 le he visto. A ver, ¿de qué trata? El de un Papá que está en Apuros, ¿me entiendes? Pulecito. No te lo pierdas. Papá en Apuros. ¿De qué tratará? Miles de problemas que tiene un padre. Y está lleno de Apuros. El Papá en Apuros. Este lunes. Este lunes. El Papá estará en Apuros. Y el Grand Chef famoso se mantiene 6.8 con Peláez, el conductor Revelación. Sí, él la rompe Peláez. Gran Peláez. Y a esta no la tenía. ¿Qué es Ocurre Ahora? Es como O qué. Ocurre Ahora. Ocurre Ahora. Ah, ya, ya. Este es el nuevo de el programa que les enruchó Mávila a Oxenport. Ah, ya, ya, ya. Claro. Ocurre Ahora. Ahí está. Bien ahí, pero mira, estás hablando de bajo rating. Oye, Peláez se convirtió en imagen de Latina, pues, ¿no? Ahora, es más, ahora que hablamos de los que se han ido, ¿quiénes son las imágenes? ¿Quién es una imagen en Latina? Peláez. Peláez. Peláez, de todas maneras. ¿Y qué? ¿Los jurados? Y Macías, fácil. No, sí, claro. Yo creo que los jurados. Peláez y los jurados. ¿Quién más tienes ahorita de imagen en Latina, güey? Mónica Delta, güey. Pero... Esa es la cara de toda la parte noticiosa. Sin duda. Nadie más. Pero de entretenimiento, Peláez. O sea, yo me imagino, Peláez. ¿Quién más es la cara de Latina? El chino Risas. No, lo sacaste. No duró ni cuatro meses ese programa, en tres meses, güey. Le mando un abrazo, mi chino Risas. JB sí en latino. No, JB está en el 9, güey. Ya, ¿quiénes son la cara de Latina? Papá en Apuros. Papá en Apuros, ya. Está en Apuros, mira, ahí está. Y después, nada. Porque el 9, ¿quiénes son las figuras de Nueva Yétaro? ¿Quiénes son las figuras de Nueva Yétaro? Magali, pues, ¿no? Ya, Magali. JB. JB. Este... Andrea. Andrea. Mavi, la huertas. ¿Quién más? La Serpa. Está en Apuros. La Serpa en Apuros. ¿Quién más de su bikini está en Apuros? Ya. ¿Quién más? Esos son los cuatro. Paco Bazán. Paco Bazán. Paco Bazán. Cinco. ¿Quién más? Este. Creo que podemos contar al hermano de Jorge, ¿no? Porque Alfredo también. Alfredo Benavides. Tiene un montón. El 2 está abajo de figuras. ¿Figuras del 5? Del 5. Andrés Hurtado. Andrés Hurtado. Andrés Hurtado. El único, nada más. ¿Quién más? Un tibón que tienen en las noticias. Este... No, las noticias son... ¿Quién fue la placa de Gianmarco? No, no, no. ¿Esta placa de Gianmarco del 90? ¿Tú sabes que una canción de amor se la dedica Gianmarco Marisol Aguirre? Sí, claro. No, Marisol Aguirre no. Marisol, este... Marisol, Marisol. Ya, bueno, pero es a Marisol. Ahí está usted la conductora en la entusiasis. Sí, sí. Este, bueno, la figura del 5 sería... Hay un tión que conduce noticias que no es ella. Es un tión. Es un tión. Sí. No me acuerdo cómo se llama. ¿A qué te refieres con eso? Pero ya, pero es... Estamos hablando justo de estas imágenes que normalmente pone el canal con gigatografías afuera. Ah, sí. Está uno que es Instalándola. ¿Qué? Sí, Instalándola. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No sabes? No tengo idea. ¿Puedes, por favor? Instalándola. Hoy día quiero aprender. Carla Tarazona. Carla Tarazona podría ser, ¿no? Tío, él es Samu. Samu. Instalándola. A ver. Es que era reportero de espectáculos con Karen Schwartz. Ya. Ya. Samu. Instalándola. Tengo ahorita el gusto de conocerlo. Tío. Bajo. O sea, el 4 está con todas las figuras. Bajo me dice todavía. Ya, el 4. Ya, el 4 sí tiene a Vilches. Vilches. María Pía. María Pía. Joana San Miguel. Joana. Renzo Schuller. Renzo Schuller. Federico Salazar. Federico Salazar. Verónica Linares. Verónica. Verónica Linares. Uy, 4 sí es para regalar, ¿ah? ¿Quién más? Esto es todo lo nuevo. Katia Palma. Katia Palma. Este. Y Maricarmen Marín también ahora. Rebeca Escriben. Rebeca Escriben. Patricio Parodi. Luz de Luna, mi compadre. Mi compadre Luz de Esperanza. Luz de Esperanza. Federico Salazar. Ya lo dijeron. Ya iban 11, weón. ¿Erico Sárez? Ete El Pozo. Ete El Pozo, claro. ¿Yanel Barbosa? Yanel Barbosa. ¿Ah? Cristian Domínguez. Giselo. 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 Mierda, tiene 15. Te estás olvidando. Te estás olvidando para mí uno de los más importantes. Ernesto. Bruno Pinasco. Bruno Pinasco. Ernesto Pimentel. 17. Pilo Chujoy. Chujoy, 18. O sea, tiene de todo el 4. El 4 es el canal. 18. ¿Qué abuso? 18. ¿Qué abuso, qué abuso? ¿Qué abuso, bro? Tío, son 18, weón. Se ha llevado todo. ¿Miyashiro? ¿Miyashiro? Ah, la mierda. ¿Se ha llevado todo? ¿Se ha llevado todo? ¿20? Se ha llevado todo. Tío, Maju Mantilla. No, no, Maju Mantilla. Maju Mantilla está en el 2. Ahí la sumamos ahí. Ahí tienes 20. O sea, pero si lo ves el otro lado, Peláez tiene la oportunidad de ser la figura. O sea, la figura. No, junto con Maju, yo creo, ¿no? Sí, pero Peláez es el... Maju, Peláez. Claro. Y quién más? Maju, Peláez. Y Mónica Delta, 3. Mónica Delta, 3. Mónica Delta, con el podcast que tiene con este... ¿Cómo se llama el que lo acompaña en...? ¿El podcast? En el podcast. Hay un... Ah, no, se va. Un Cowsit, sí, pero no. Estamos en la tele. Ah, en la tele, en la tele. Perdón, perdón. Y ya con eso... Ahí está. Ah, Santi Lesmes. Santi. Santi, Santi Lesmes. Ahí yo tengo mi aprecio personal. Yo no sé qué hace Santi Lesmes. Hay un barbón. O sea, el Perú es muy generoso, tío. Santi Lesmes no tiene ningún mérito alguno para hacer televisión en Perú. Lo tengo que decir. ¿Y cuál es el mérito? Simplemente le pregunto a la gente que... A ver. ¿Qué es español? ¿Cuánto tiempo tiene Santi Lesmes haciendo televisión en el Perú? ¿Bajo qué mérito, circunstancia o este... no sé? Buenaventuranza tiene. El Checho también, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay? El latín del Checho. Dime, chavo. ¿Qué tiene Santi Lesmes que yo no vi? O sea, ¿de dónde salió Santi Lesmes? ¿A dónde cayó? El primero salió... Él era... Según una vez estuve investigando, el Santi Lesmes es un... Bueno, era... Me parece que era bailarín. ¿Bailarín? ¿Ah, sí? Me cagaste. Y bueno, y de ahí empezó a ejercer... Voy a... Voy a hacer un recordar. Ahorita voy a... Está, está, está. Dice que nos hemos olvidado de Karina Borrero. Karina Borrero en latina. En latina. Pero Karina Borrero no es como la gran imagen del canal. Y que nos hemos olvidado de Choca en el 4. Es que está en todas. Choca. 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 O sea, igual es como el caso de Etel Pozo también, pero Etel Pozo tiene la vieja que tiene y vamos pa'lante. Y Oscar del Portal también está en el 4. Ya, Peter del 4 tiene 24 figuras. Y Erick Osorio ya no está en el 4. Sí. Osorio. Osorio también, ya lo conté ahí. Yasmín Pinedo también está en el 4. Natalie Berti está en el 4. Ah, la miércoles, bojón. De ahí demasiada chame. Es que gracias también. Coqui González está en el 2. Coqui González está en el 2. El Checho. Christian Domínguez también está en el 2. Fernando Rafael Eguzquiz a Peralta. Ah, Acelerado Hood Walker en el 2 también. Acelerado. Ah, Matías Hibrio. Matías Hibrio, ¿dónde está? En el 2. En el 2. No, en el 2. Sí, en el 2. Acá dice Matías Hibrio Latina. O sea, un comentario. ¿Qué está haciendo en el 2? No tengo ni idea. Hay que llamarlo. Hay que llamar, Matías. ¿Qué está haciendo en el 2? Para preguntarle. ¿Qué está haciendo? Claro. ¿Qué está haciendo para preguntarle? ¿Quiénes son las figuras de Exitosa TV? Gonzalo Núñez. Gonzalo Núñez. Nicolás Lúcar. Este... Jimbo. Jimbo. No, lo mejor es que todos miramos al Chavo por respuesta. El Chavito siempre te da una respuesta. Siempre tiene una respuesta. ¿No sabes si es la correcta o no? ¿En el 2 es la que está Lady Guillén? Ah, claro. No, no está en el 2. Ahorita está en el 5. Ah, sí. Está en el 5. O sea, figura de Panamericana. Ahora, es el mismo programa que sigue en el 2, pero está en el 5. Doctor Angulo. ¿El Doctor Angulo dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De su consultorio. De su consultorio ahorita. De su consultorio está sentado, bro. Claro, está durmiendo, pero no tiene pacientes. Está haciendo terapia, tío, doctor. Consejo del amor de Doctor Angulo. ¿Quiénes son las estrellas de Willax? Peluchín. Peluche. Peluche. Beto. Philly Butter. Butter. Ray con barba. Sí, yo, estoy bien. Sí, tío. Claro. Carla García, 6. Bueno, Carla García. Carla ya no. Pero bueno, Gigi Mitre también, pues, ¿no? Gigi Mitre, 6. Mi tío Iwasaki. Oye, 6. Nos habíamos olvidado que Adolfo Aguilar también está en el 4. Ah, la verdad. Ah, la verdad es el Grand Show, claro. Uy, tantas figuras. ¿Y cómo gestionan eso? Claro, ahora está un tiempo en el Grand Show. Y nos hemos olvidado del Doctor Choi. El Doctor Choi, creo que está en Willax. ¿En Willax? ¿El Doctor Ando y Choi? No. Te ha mandado al bombo. Lo he soñado, bro. Un viaje extraño. He tenido un viaje extraño. Me he metido a... Ah, Tondike y Maricel Hinares. Ah, claro. Maricel Hinares también en Willax. Sólido. Sólido. Este... Tulio Loza. Tulio Loza. Tulio Loza está en Willax. Tiene su sketch. ¿Cómo se llama su sketch? Y en el 7, ¿quién está bien? ¿Cómo se llama su sketch? Camotillo. Camotillo en Willax. ¿Camotillo? Sí, tío. Camotillo en Willax. Ah, Choi está en Nativa TV. Este... Fleshman, ¿no está en Willax? Ah, también. Ah, sí. Fleshman. ¿Y a la Maricel? En Willax. En Willax. En Willax. Roxana Fernández Maldonado, ¿dónde está? En Sujato. En Sujato. Tomando una limonada. Tomando una limonada también. Este, ¿quién más está? En Sujato. Paul Martán, ¿dónde está? ¿En dónde? No sé. Voy a Marapol. Voy a Marapol. O de Paul, ¿dónde está? A la 10, dicen. ¿En qué está a la 10? Ah, en el 2. En el 2. Está en el panel con Ebu, quizá. ¿A la 10 está en el 2? De los domingos. Él está de host. Dice que Roxana Fernández Maldonado junto con Jampiero Díaz están en Willax. Ah, buena. Oscar Galloso. Ah, no sé dónde está. Milagro Leyva también está en Willax. Oscar Galloso. Sí, 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 en Willax. Me hace acordar al sketch que le hizo a Gigi. Oscar Galloso. Ah, buenísimo. Buenísimo. Claudia Toro está en... ¿En Willax? No, ya no. No, se fue y ahora tiene un canal digital, creo, Claudia. Y figuras del 7, del canal 7, ¿quiénes son las figuras del canal del Estado? Ah, bueno. Yannotti. Yannotti. Gonzalo Torres. Ah, Gonzalo Torres está en TV Perú. Claro. Tiene un show de los domingos. Gran figura, Gonzalo Torres. Claro. Su esposo también de Yannotti y Ursa Navosa. ¿También? Sí. Ah, sí. No, imagínate. ¿Qué tiene que decir eso? Me persigna. ¿Quién más está en Lucho Trisano? Salías Cárate está en el 2. Ah, Lucho Trisano está en el 7. Lucho Trisano. Mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, Don L. Halter. Ah, Casino de Menta. 30 minutos del segundo tiempo. Casino de Menta. Y le mando un saludo a mi tío. La bola 8. Casino de Menta. Ah, Pati Mazaldonit a jugar. Ah, sigue. Marcos de Negri. Bueno, Cati Jara ya no está, ¿no? A ver el domingo de fiesta está este... ¿Cómo se llama? ¿De Bembé? Bembé. ¿O dicen Guille? Margaro Zapolanco. Guille Castañeda. Te veo bien, Chavelo. Bien, bien, Chavelo. Dicen que Tula Rodríguez está en el 7. Guille Castañeda. Tula en el 7 me cagaste, no creo. Ah, Guille Castañeda está en el 7. Ahí está. ¿Cuánto no está Tula? ¿O ya la de Purano? No, la sacaron cuando acabó el año pasado. La de Purano. También está Kike Ledgar. No. ¿Kike Ledgar? ¿Kike Ledgar? En Canal 5 en el año 1980. Sí, creo que ya es... Claro, también está Pablo de Manantengoitia. El tío Rossini. ¿Qué más está? Augusto Ferrando. Claro. Claro, claro. Iris Loza, la Poderosa. Este... Nancy Cabañani. Nascaro. Sí, claro. Dios mío. ¿Qué más? ¿Tú la dices en el 7? Bueno, no la había visto, tío. ¿Bartola? Sí, mi amor. ¿Bartola cuántos años en Canal 7? Mi amor, toda una vida. Toda una vida en las instalaciones, mi amor, de este canal del Estado. El Canal 7, mi amor. El mejor, donde tú vas a apreciar lo mejor del criollismo. Canciones criollas como Nothing Old Mother, como Don't Pick, como también Basket Case, mi amor. Son tres pilares del criollismo. Sí, mi amor. Un tremendo genio, Arquina. Cecilia Barraza, ¿seguirá en el 7? O ya no. Está Marcos Avilejo. No, Marcos Romero. Ah, Marcos Romero. Puchungo también está en el 7. Ah, Puchungo en el 7. Denisa Reyes también está en el 7. Ah, Denisa Reyes. Sí. Vamos a quedar acá pegados hasta... Son las 5 de la tarde. Es que no sabía, tío. Falta RBC. Tanta gente está chambeando en la tele. El pelado de Sepin. El Angelito, Joselito. ¿Quién será de Joselito? Joselito. Ah, el otro día fue. Lo invitaron al 2. A que se meta un remember con... Con Lucia, con... Con Maxo, pues. De cómo era su programa en tal... Ah, claro, claro, claro. Sí, no fue Gonta, están preguntando. Salvatore. Ah, no. Ella estaba en el Perú. Cochinaron, ya. Carolina Salvatore. Estaba en el Perú, pero ya fue. ¿Tú es tu crush, Carolina Salvatore? Sí. Oye, no sé quién es Carolina Salvatore. Ya, llamo, ¿ah? ¿De verdad? Luchito. Porque me prometieron un saludo también de... La mana y la Santa Madera. De nada, mira. No, pero eso ya... ¿Quién te prometió? Vamos a pasar a febrero. ¿Quién te prometió Josimar? ¿Quién te prometió? Eso es porque ella no ha querido. Josimar, eso ya, boom. Tampoco podemos obligarlo. Sí. Después este... No, Nativa me cagaste. ¿Pues quién está en Nativa? Ay, si no estoy perdida, soya. Ha muerto Jesse Jane, me cagaste. No. No jodas. Tío, última hora. Música de última hora, boom. Música de última hora. No me jodas. Música de última hora. Me cagan. No seas pendejo. Tío, mira, boom. Encuentra... Muerta ex estrella de cine para adultos Jesse Jane. Estaba junto al cadáver de su pareja. ¿Qué? Ah, se metió un... Ala, tío. ¿Qué fue eso, tío? Un encerro. Ala, se pasó de vueltas. La Chris fue una de las estrellas, no por más importante de su época, comenzó con Digital Playground en el 2002 y luego tuvo apariciones en Family Business de Showtime. Según el portal de espectáculos TMZ, la actriz de cine para adultos, quien ganó popularidad en los 2000, recibió la visita de un empleado de su pareja que no había tenido noticias de él hace días. Al parecer, podría tratarse de un caso de abuso de droga. A su madre, tío. Me voy en la... Ah, la miércoles, tío. Nunca lo he visto tan triste. Sí, oye, yo sentí que se murió, no sé. Pero igual, obviamente... Es que, tío, Jesse Jane es una época. Tío, ¿quién no ha visto, no? La famosa... Su famosa versión de Piratas en el Caribe. Yo creo que ahora lo van a conocer más, gracias a... A Oke ahorita. Ala, tío, no. Un tributo, le van a hacer un tributo. Tenía 43 años. Chivola. Testerita. Qué raro que nunca haya visto a Jesse Jane, qué raro. ¿Tú? ¿Yo? Ala, tío. No, no, no. El doctor Aliaga... Tengo que llamar al doctor Aliaga. Llama al doctor Aliaga. Disculpa, me tengo que... Puedes hacer un homenaje en este momento. Pero no te lleves esto, esto es para el real. Tengo que llamar al doctor Aliaga. Gente, conexión en vivo. Conexión en vivo. Y de repente el doctor se está enterando. Te imaginas que... Va a llorar en vivo. A ver, a ver. De repente... Se va a llorar en vivo también. Pega el grito en el cielo. Está en vivo el doctor Aliaga. Vamos a ver qué dice. De repente está en un caso ahí y sale corriendo. De repente se está apuñalando. Cuidado. A ver. Aló. Aló, doctor Aliaga. ¿Cómo va? Acá, gusto saludarlo. Hola, Carlos. Justo acabo de ver que ya hiciste pública la noticia que había... Bueno, a través de un grupo que tenemos ahí ya se había comentado. Grupo de Pajelos. Es muy triste, la verdad. Tío, me agarra frío. Me agarra frío, pero... Qué fuerte, con inesperadísimo. Parece que se había metido una encerrona. Sí, justo lo que estaba ahí revisando es que ha aparecido junto al cadáver de su pareja. Y parece que ha sido un tema de sobredosis. Igual es muy triste porque es un personaje que, digamos, representa mucho lo que fue el inicio del porno en internet. A mediados de los 2000, 2005, 2008, la época dorada del porno en internet, digamos, cuando empieza a coger importancia a través de los usuarios en cabinas y demás lugares. Es de ese pequeño grupo que hasta ahora uno recuerda con nostalgia, conformada por Diana Michaels, Dios, Olivia Loveni, personajes que creen que era una encerrona. Personajes que, creo yo, fueron las que dieron inicio a un porno diferente. Un porno ya de internet que trascendió hasta lo que era en esos momentos el porno a través del H. Me asombra la capacidad que tiene para borcarse el cáncer. Por lo menos. No, tienes que decir, Daniela Lea, Jesse Jane y mi familia. ¡Jesse Jane! Que en paz descanse. Es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo. Pero, doctor, acá la gente en el chat está que le da condolencias. Le dirige su condolencia. Me parece bien. Me parece, además, que aquellos que tengan tiempo, que puedan dar tiempo de poder visitar su filmografía, sería, digamos, un buen homenaje y recordar a un personaje que ha sido icónico dentro de un momento del porno que me parece, digamos, fue trascendental de cara a lo que tenemos ahora en la pornografía actual, ¿no? Directo, en directo, es un inmemoria. Me queda su pregunta. Hashtag, hashtag que está reventando es fuerza, doctor Aliaga. Fuerza, doctor Aliaga. Además, preguntarle por el top 3, ¿no? Ya que nos ha sido una invitación a visitar la filmografía, necesito el top 3, doctor Aliaga. En el top 3 tenemos, en el tercer lugar, sí o sí, esta, justo que lo habías mencionado, digamos, caracterización de un porno que durante ese tiempo quizá ya no estaba tan, digamos, habitual como ahora, que era una parodia de Piratas del Caribe. Y luego, no tengo en estos momentos identificada la escena de la productora, pero recuerdo un par de la por aquel entonces naciente Bambroos, que por ahí pueden encontrar en sus plataformas, por ahora todavía una de ellas existente, que recuerdo que fue Asparey, hacer la búsqueda y poder encontrar ahí algún material importante, ¿no? Muy bien, yo recuerdo una escena donde se mete un tándem ofensivo junto a Nicky Benz. Se mete un tándem junto a Nicky Benz, que realmente es de polenta. O sea, sacan, ponen toda la carne al asador. Sí, que Nicky Benz, digamos, ya también ahora retirada de las productoras, pero que todavía continúa... Wow, wow, wow. Y que creo que alguna vez quiso tener un cargo público en los Estados Unidos. Sí. Pero podemos conversarlo otro día. Mañana que vas a estar por acá. Sí, mañana, mañana estoy, mañana estoy. Mañana estoy para parar. Mañana que estoy, llevo ya, porque ahorita no he cogido con sorpresa la noticia, llevo ya más elaborado el sorpresa. Está extraordinario. Mil disculpas, doctor, Lea, por esas risas. No sabía que era tan importante. Le pido mil disculpas. No, no hay ningún problema. Pero igual, te agradezco la disculpa. No, obviamente. Bien, directo y directo. Muchas gracias, doctor. Lo dejamos con sus caseres y de nuevo reiterarle las condolencias. Que siga, doctor. Siga chambeando. Siga chambeando. Yo que me he matado de risas, pero el doctor lo toma muy serio. Sí, 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 la verdad es que no. Tiene mucho conocimiento, entonces, hoy diablo le va a rendir un homenaje. Tío, está en shock, güey. Está en shock y por eso que imagino. Directo y en directo, te enteras en Oakley. ¿Dónde está eso? RPP no te ha contado, tío. En este momento, tío. Directo y en directo. En las noticias. Cualquiera que lo escucha piensa que es, o sea, es una tragedia, pero quien lo escucha piensa que es algo mucho, de mucha mayor escala. Sí, sí. Hoy día, yo considero que el doctor se va a tajar el lápiz hasta que quede el borrador. Más bien aprovecho este... Ponme un momento alegre. Ponme un momento tierno. Eso es. Reina del hogar. Señora. Nos hemos excedido otra vez. Yo sé que usted no está esperada. Dice, ay, estos mañosos, traviesos. Ay, chiquillos inapropiados. Pero estamos acá de nuevo abriéndole mi corazón, el corazón de todo el equipo para usted, porque nosotros siempre estamos pensando en usted. Así que recibo un fuerte saludo en este, el inicio de su bloque de seño a seño. Doña Elmarquina. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Primero, la disculpas del caso por los excesos. Porque hoy día he sido un loquito. Retirado cada comentario. Poco apropiado. ¿No? Lo sabes. Y quería, desde aquí, decirte que te quiero mucho y agradecerte por siempre estar ahí pendiente de este tu show favorito. Ahora, lo que tanto esperas. El saludo de que... Tu hijo adoptivo. Tu hijo adoptivo. Con ustedes, Chavito. Seño, seño. Y bueno, la verdad es que probablemente hemos excedido un poco los comentarios los comentarios ahorita un poco exagerados y creo que es momento de limpiar el alma. y le quisiera leer para que pueda ascender pueda ascender en el cielo y purificar su alma sobre todo. Seguro que se murió en la mata del teño. Le voy a leer un versículo una oración para que lo pueda tener en su mente, en su corazón. Adelante. María, quiero tener una alma grande para que todos tengan cabida en ella y ser de interior limpio de donde no brote lo malo. Quiero ser fuerte en la dificultad. Quiero pureza en mi vida y capacidad de entrega. Sin esperar correspondencia. Madre, ayúdame a decir sí. El sí del trabajo. El sí de la honrudez. Y el sí de la felicidad. Un besito a ti, amada del hogar. Adiós. Qué lindo el libro de ese polvo, Chavito. Se lo ha quitado a Toto, pero bueno. Tío, realmente un momento especial como siempre que hemos tenido acá. Dirigiéndonos a ellas, no a las reinas. ¿Y cómo decidiste tomar ese versículo precisamente? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Por qué proceso? Ayer fue una receta, hoy un versículo. No, lo que pasa es que antes hay una investigación previa. Ah, claro. Y bueno, yo creo que la señora del hogar se merece todo respeto del mundo. Obvio. Es importante. Bien, Chavito. Ayer varios me escribieron las señas y me dijeron oye, hice la receta del Chavito y la verdad que deliciosa, la verdad que muy bien, la verdad que estuvo cumpliendo mis expectativas. Pero yo creo que para allá, después de haber purificado el alma, tengo un video especial. Wow. ¿Un video? Un video. Sí, un video especial. Sorpresa, me has dicho, pero yo no sé cuál es ese video. Nadie sabe. Ahí tengo un video de una... Bueno, ya los conocedores del chat podrán decirme el nombre. ¿Me cagaste a ver? No, no. Permítanme. Hola, amigos de OK. Yo soy Marina Gold y si todavía no lo sabías, estoy nominada a muchísimas categorías en los premios AVN que son como los Oscar de la industria. Obvio. Inmediatamente lo googleé. Así que agradecería mucho que me voten todos los días y a ver si podemos llevar un premio al Perú. Oye, no lo conocía. Tío, no puede ser. No, señora. Tío, no. Chavito, extraordinario mi Chavito. No, Chavito, otra cosa, tío. Chavito, mi familia. Por favor, Chavito, qué lindo mensaje. Conseguió el saludo de Marina Gold. Qué nivel. Ya está en su momento. Recién la estás buscando, tú. Tiene 360 mil seguidores. Sí, está en su prime. Tiene un contenido muy bueno. Por supuesto. Tío, está nominado a los AVN. Chavito, sólido. Sí, muy sólido. No, es el trabajo de todo el equipo. No, pero igual, de repente el timing un poquito, ¿no? O sea, después de la seña no venía Marina Gold. Era antes, era antes. Pero igual, pero igual. Es que ya purificamos el alma. Ya purificamos el alma. No, pero la seña no sabe a qué se dedica. Es que la seña no, claro. Aparte tú ves a Marina Gold. Ahí la veo y parece una joven que está yendo a la iglesia. Ponme la imagen y mira. Es un estudiante de mercado científico. Yo siento que estoy a la cara de inglés. Yo soy Marina Gold y si purifico. Se ve muy tierno. No lo sabías, estoy nominada a muchísimas categorías en la iglesia. Pero no le tiene miedo a nada. Muy lindo el lunar. Que son como Oscar de la industria. Tulesco, Tulesco. ¿Dónde más te anda el lunar? Tulesco. No, además no le tiene miedo a nada. Y aparte con chompitas cerraditas, o sea. Sí, sí, sí. Con su Jorge Chávez. Puedes estar yendo a catequesis. Con su Jorge Chávez, tío. Hermoso. Ojalá. Chao. Y está el compromiso para que si pisa Perú pase por el estudio. De todas maneras. Que leí su folio. Va a venir. Parece tan arrendón, dicen. Te pregunto si es algo que mandó el gol. Es. Marina Gold. De repente son primos. De repente son primos, tío. Son primos. Se viene en la próxima película de Ladines. Marina Gold con Manuel Gold. ¿Cómo se llama? Ah, no sé. Los Gold. Los Gold. Los Gold. Jorge dice, ¿cómo la voto? Dice, ¿cómo se vota usando una sola mano? Bueno, la tienen que votar seguramente en la página de los 6BN. ¿Verdad, Chavito? En las categorías a las que está nominada. A ver, mientras Marquina busca ahí algo que me ayude a inflar, voy a buscar los 6BN. Sí, claro, no te preocupes. No te preocupes. Que la gente está más que emocionada con el mensaje de Chavito. Todo el mundo está agradecido. Se han sorprendido. Se han sorprendido. Lo tengo, eh. Y nuestro amigo Shrek con la pócima. También está gratamente sorprendido y ya la está siguiendo. Y ahora va a votar porque tú puedes entrar en la página de ABN, registrarte con tu correo y votar. Está nominada en 5 categorías. ¡Wow! 5 categorías. ¿Cuáles son esas categorías? La primera es tu Favorite Pornstar Creator. No me digas que también está nominado ahí Philip Chujoy. Aparecen todos los premios ahora. También está nominada en Favorite All Girl Creator Colab. Man, ya se ha hecho colaboraciones. También está nominada en Jodes Anal Creator Colab. ¡Wow! No tiene límites. También está nominada en Supreme Solo Content Creator. ¡Wow! Increíble. Y también finalmente en Ultimate Oral Content Creator. Ultimate Oral. O sea, es prácticamente el Oppenheimer de la industria. Y además siempre poniendo bandera. La bandera del país. Siempre poniendo bandera, tío. No, es un orgullo. Es sorprendente. No, me agarró frío, weón. Qué hermoso. ¿Por qué no prendió ahí a la antorcha de los panamericanos? Totalmente. Claro. Aguante, tío. Impresionante. Mirá, acá la gente dice que prefiere ver Papel en Apuros. Bueno, hay para todos. Para todos. Al final, el hecho de que te guste una cosa no significa que lo otro sea malo. Es una embajadora, amigo. Ojo que tres mil, cuatro mil quinientos usuarios viendo esta transmisión. Un saludo para todos ellos. Me parece una mezquindad terrible que solo haya trescientos likes. ¿Trescientos likes? Y con Marina Gold. Y con el saludo de Marina Gold. Qué vergüenza. O sea, tú sabes, chavo, cuántas personas ha tenido que joder hasta la eternidad en el extranjero para conseguir ese video de ocho segundos. Y chavo, ¿te parece que trescientos likes? Tenemos la reina de la industria. Tenemos la reina de la industria y no merito. El rey de DreamWorks. Aquí también. Aquí ha venido, tío. Y por las puras. ¿Para qué? ¿Prescientos likes miserables? Y veinte años de radio. Por las puras. Y veinte... Eso no, eso es lo más... Eso es lo más doloroso, tío. Eso es lo más doloroso. Y luego dicen, no, que se quede buen jale. Ni un like pueden dar. Sí. Así es, ves. Así es, Perú. Si no hay like, ¿de dónde creen que va a sacar este... La merluza. La merluza, el señor. ¿Ah? Ya, pues hermano. Pon de tu parte. Paulo Pinto, chavito. ¿Qué tal merluza? Lo que sí, no te pongas lentes que vas a parecer a Ariana Bolo Arce. Saludos. 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 Ahora sí, ya está. Ya pasamos los 2.200 likes. ¡Epa! Ya está. Más de 5.000 personas conectadas han visto el saludo de Mariana Gold. Marina Gold. No, son dos. Su prima. También está en la movida. Marina Gold. Me da risa porque se quedó pegado. Estás quedando viendo videos. Estás viendo los comentarios. No, no, no. Ya hace un rato estuve viendo videos. Gente, no me dilate. Yo tuve que alejar este producto del señor Shrek. Y aprovecho, como siempre, para dar un saludo a nuestros amigos de Latin Music Record. ¡Epa! Ponme esa animación porque si tú, chavito, te grabas, haces tu banda musical y quieres subir tu música, una plataforma de distribución digital y marketing es Latin Music Record. Difunde música en diversas plataformas como YouTube Music, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music y todas las habidas y por haber. Además, son los únicos con una sede en Perú. Si algo falla con tu música o cualquier cosa, vas, rompe la puerta. ¡Ayúdenme, de Latin Music Record que te va a ayudar de inmediato! Una plataforma de distribución digital y marketing completamente nacional en la cual puedes confiar. Muchas gracias, Latin Music Record. Mi familia. Ay, 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 bien, chavito. ¿Cómo, chavito? ¿Cómo, chavito? Mi familia. Bien, chavito. ¿Vos de locutor, chavito? Bien, chavito, otra cosa. ¿Viste a Ariana Bolo Arce, amigo? Con la nación ya, ¿no? Sí, a parejo, ¿no? Sí, te parece un poquito, un poquito. Tío, no. Imagínate, pues, tío. Imagínate. Además, ya nos dijo el otro día Brunella Torpoco, vino, dijo, no, otros me han cabeceado desde que estoy en Latin Music Record. Ese dato, ese dato fuerte, 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 dijo, hay que saber uno que está en la música, hay que saber con quién se mete. Totalmente. ¿Para pareja o para...? No, para hacer negocio. Y para pareja también, pues, ¿no? Yo siempre he cuestionado que por qué muchos, muchas artistas, cantantes de salsa en el Perú se emparejan con sus bailarines. Me imagino que es el día a día, pues, ¿no? Claro, la proximidad. Pero nunca ha funcionado. Pero imagínate que dentro de... O sea, está bien que te metas tu tiqui-tiqui, ¿no? Pero, ¿por qué se oficializa eso? O sea, dentro del staff viene una chica practicante. Acá. Acá. ¿Tú crees que no es probable que Chavito y ella empiecen a salir? El día a día, se hacen amigos, se comentan cosas, se escriben, coordinan. ¿Te gustaría, Chavito, que haya una femenina en el staff? Creo que sí. ¿Pero a quién sacarías? Ah, bueno. ¿Por qué miraste para tu costado? ¿A quién sacarías? ¿A quién sacarías? ¿Por qué miraste para tu costado? Miró, miró y lo vi a nadie. Chavo, tienes que decirme a quién sacarías. Es que no puedo, pues. Vale. No puedo. Pero si estarías dispuesto a sacar a alguien. Estás no podernos, Chavo. Estás no podernos. No, pero solo pregunto, ¿estarías dispuesto a sacar a alguien a cambio de que venga una femenina? Obviamente que la femenina tiene que ayudar, también. ¿Cómo ayudar? O sea, también tiene que estar, ¿no? O sea, obviamente si la... Pero si la contratas, la contratas para trabajar. ¿Qué pasa? No, pero no puede estar también pro huevo. Tiene que estar algo tan fácil. No puede estar pro huevo, también tiene que cambiar. Ah, ya, obvio, ¿no? Tiene que cambiar, tío, por favor, ¿no? Chavito está muy desesperado, dice Jesús Ricapa. Así jamás encontrarás lo que anda buscando. Pero Jesús, ¿cómo sabes que está buscando Chavito? Claro. Es verdad. ¿Y cómo sabes que Chavito no lo encuentra? ¿Y cómo sabes que no lo ha encontrado? ¿Puede que ahorita te estoy hueviando? Nada más. De repente es un personaje. Claro. Y ya sabe que tiene que tener paciencia. Obvio. Ya hemos conversado con él seriamente y él sabe que tiene que tener paciencia. Ya hemos ido a hacer su comentario en el post de Lucianeca también. A ver, ¿cuántos mensajes? ¿Cómo va el post de Lucianeca? Lo habíamos olvidado. Ya eliminó el comentario. Lo borró. Ah. ¿Y si Lucianeca borró el comentario de Chavito? Sí, ya. Fue muerto, pero no. Ah, no, mira, mira, tío. A ver. Mira, te vas acá y dice el saludo de Chavito tiene 461 likes a la miércoles. Y puede crecer ahorita mismo, o sea, puede que... 461 likes. Impresionante, Chavito, ¿eh? Mira acá, JP Alonso dice, Chavito, tú sigue hasta el final, dice, sobrado para el 2027. Obvio, tío, obvio. Y ya para el 2027 hay una caña. Ah, ya te atás tú. Claro. Pero Chavito, tienes que ir con seguridad que con caña o sin caña... Claro, igual. Igualmente. Puedes tener el scooter. Por ejemplo, tú te has sacado... Tú tienes tu caña ahora. Sí. ¿Tú crees que tu caña te ha ayudado a gilear? No, porque si vas con tu caña y igual eres tremendo, no gileas bien, no sirve de nada. ¿Qué sirve? ¿El caso va a chapar con tu carro? Claro, el caso va... Totalmente. Uy, tío. Uno tiene que ir seguro y ya. Y aparte, ese galán que cree que la caña lo es todo es normalmente quien baja la luna y dice, Hola, princesita. Y es como que... Fuera, acá vamos. O el que sube foto del timón de su carro. Claro. Clásico. Claro. Ese es Chavito. Armando. Te tengo que tener mi humo. Tú sugerías foto del manurio del... No, no me gusta. No es de mi. Chavito, pero con ese scooter la haces, ¿ah? Ponme la animación del scooter. Por favor. Chao, porque con ese scooter el scooter te hace ver tierno. El sonido. Tú te olvidas del sonido. Así es. Ahí está el QR, tío. Mira, el sorteo es el 9 de febrero. Ojo, que ya está en una semana, en dos semanas es el sorteo. En dos semanas es el sorteo, amigo, te pongo otro scooter. ¿Tatela o no? Falta un cachito. ¿Se ha recuperado más o menos para pagar mi sueldo o todavía no? ¿Vas a poder pagar o no? Falta un cachito para recuperar y de ahí ya todo va para el sueldo. Ni siquiera para pagarte. Entonces, por favor, mi hermano, mete ahí tu platita. Pues ahí me ha gustado mucho. ¿Cuánto está en el río? Tú sabes que sin dinero no hay amistad. ¿Cuándo está la rifa? ¿Cuándo está la rifa? No hay alegría, no hay manguitos. Diem manguitos está ahí. Diem manguitos el cubano. Pero eso cuando yo estoy en la puerta no me saludes. No, ¿para qué te voy a saludar? Estás perdiendo mi tiempo, hermano. O sea, se apagan las cámaras y se van y te miran, chavito. Sí, tío, es el primero en irse, Marquina. La gente cree que no. Acaba y dice, chau, amigo. Chau, que le vaya bien. Oye, para comer un menú. Menú arranca, baboso. Me voy al toque. Me voy. Tengo un isolina. Oye, hay que meterme, te dejo. Claro. Tengo un pechita. ¿Sabes que un día me contaron una anécdota de quién era más o menos así, parecido al chiste? Y era Augusto Ferrando. Me contó un día mi causa coqui salgado, que fue asistente y era como que se apaga, o sea, un comercial y volvemos. Chau, se apaga la cámara. Ah, fuera. Mira, mira, se iba asado a su camerino. Y ahí, en vivo. Ay, ¿cómo están? Te quiero mucho. Y era como que para las cámaras súper buena onda. Fuera de las cámaras ya se transformaba en lo que normalmente era. Pero, sí, me acuerdo una entrevista que le hicieron a Gonzalo Torres que hablaban de Jaime Bailey. Me acuerdo dónde había esa entrevista. Y que dije, oye, ¿fue este cumple de Jaime Bailey? Sí. Y todo el mundo se le alucinaba en lo caso, pero es no Jaime Bailey, como en la época en la que Jaime Bailey era un niño terrible. Y le preguntan, ¿y cómo estaban? No, estaba en una esquina sentado, no hablaba con nadie. Y para una persona sorprendente, Jaime Bailey, tú pensías que es el alma de la fiesta, está joyando a la gente, pero de repente no se sentía. Claro, no necesariamente la gente es lo que muestra en los medios. Lo que muestra en la cámara, claro. Claro, claro, claro. Mira, acá... Yo soy tal cual, eso sí. Chavito, mi familia. Dicen que también era así un poco una vieja animadora infantil. ¿Quién será? Ahí la dejo. Ahí la dejas. Una de antaño. ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¿Qué va a regresar? ¿Con el show? Pero ya con la última. Ya, claro. Ya el último saldo. En holograma. Con Chachi Luján, sí. Claro, claro. Va a regresar como Jedi. Sí, dice que ella también era un poco así. Intervine un segundo y pone, buena, cajacho. Está bien, gente. Yo tengo que saber callarme porque estoy en la de... También dicen... Chari reacciona al pedido de extradición que han hecho en Chile por Fujimori. Oye, en Chile está todo ahorita, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, Gareca, Fujimori. ¿Se quieren llevar a todos? Sí, sí. ¿Se quieren llevar a Fujimori, a Gareca? Han venido ayer. Se han venido con todo. O sea, no conforme con llevarse a Gareca. Pónchame esa noticia. Directo, en directo. Mira, Fiscalía Suprema de Chile dictaminó procedencia de pedido de ampliación de extradición de Alberto Fujimori. Ah, mira tú. O sea que... O sea, no contentos con llevarse a Gareca se quieren llevar a Fujimori. O sea, ya se habían llevado previamente, tío. Huasca, Alarica, todo. Sí. Ahora Fujimori también. Se han llevado... Lo sufre Toto. El suspiro de la alimeña ya se lo habían llevado. Ahora, ¿cómo se llama? El pisco también. ¡Chupiro chileno, weón! Un chupiro de Chile, weón. Chile, mi familia. No, eso no. Que se lleven a Toto, dice la gente. No, Toto no viene. Algunos días no viene. Algunos días no viene, simplemente. Toto es un trabajador voluntario que viene acá realmente porque el tipo está... Ah, Toto es voluntario. Toto es voluntario porque el tipo está salvado, económicamente salvado. Dime tranquilo. Él viene a... Claro. A buscar pareja. Que no lo consiguió. Que no lo consiguió, pero de repente a ver si sale algo por ahí. A ver si algo pinta. A ver si algo pinta. Él quiere estar donde la bomba es loco. Que se lleven los chilenos a Marquina. Dice que... Por favor, yo estoy bien acá. Aquí más... ¿Qué más dice? Carlos Regifo dice... No sean giles. Lo que quiere decir es que en Perú lo pueden juzgar por el delito más a Fuji. ¿Qué? Es que en Perú lo pueden juzgar por un delito más a Fuji en Perú. Bueno, no entendí un carajo. Pero bueno, ahí está. Bueno. Cuando extraditas a alguien solo lo puedes enjuiciar por lo que autorice el país que lo entrega. Ahora Chile autorizó un delito más para que sea enjuiciado en Perú. Usted que viene. ¿Qué fue ahora? La cara de Marquina está en chileno. La cara de Marquina no se entiende. No se entiende, dice. ¿Te das cuenta cómo me trata? Tío, de verdad hasta las huevas que la gente se haya puesto en ese plan. Hasta las huevas que la gente se haya puesto en ese plan. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias también hablando de noticias calientitas que ya Brian Reina es de Belgrano. Informame, tío. Lalo Archimbó. Brian Reina se va al fútbol argentino. Brivicia chocherita. Atención, papacito lindo. Tú que estás ahorita triste por el fallecimiento de la señorita que te ayudaba a jalar del tripo y contento por el saludo de mi sobrina Marina Gol y Mamey. Entonces, te juego rápidamente la información deportiva que tanto te juntas en el estadio nacional que ha pasado. Brian Reina y Samé firma automáticamente por el club Sarabá. Muchas gracias. Así es. Brian Reina arregló con Alianza Lima las diferencias que existían y el club pirata llamado Belgrano va a pagar 700 mil dólares para rescindir el contrato que firmará por tres temporadas. Oye, dejó de ir a gremio por un millón, ¿no? ¿Te acuerdas del año pasado? Ya se me lo hizo un huevo. Ya no era, ¿no? Por amarrete especialidad para que se vaya el año pasado. Nicolás Pérez dice, Charlie, con 20 cocos, 10 rifas, 20, 3, 2, 2, 3, 7 te doy, ¿no? Ya, claro. 20 cocos, 7 rifas. ¿Cuánto vale cada rifita? 10 lucas. Ya. ¿No? 20 cocos, 6 rifas. 20 cocos, 6 rifas. 20 cocos, 6 rifas, nomás. Y queda un sensei pa' chavito. Y queda un sensei pa' chavito, pa' que se coma su galletita. Su helado de... Su guaraná sin helar. De camu camu. Su helado de camu. Su helado de camu. Bueno, ese helado, ¿ah? Su helado de chambo. Lucho, mi familia. Otra noticia. Puta, que también tiene que ver un poco medio con los deportes, pero con todo esto. Tú sabes que en el canal de la Liga 1 están haciendo un este... Chavo Loret de Mola. Están haciendo una... Un concuesto de fútbol 7, no sé cuánto. FUTMAX. FUTMAX. Y ya se ha vuelto viral un TikTok de Fiorella Reti. La Kings League. Sí, ponchame. La Kings League peruana. La Kings League chola. Ponchame acá esto porque ha pasado... Este TikTok. O sea, hay un momento donde Chilera Reti y el Loco Vargas se meten un timpantín ahí en un TikTok. Ya. Este TikTok. O sea, que se están molestando como hermanos que se molestan. Ajá. Y luego... Sí, y la gente ha dicho ¡Ah, cuidado! Se juntaron dos. Tú sabes que los dos tienen un pasado... ¿No? Pero lo mismo que pasó con la bailarina con la cantante en un ambiente en el que están siempre juntos. Mira, aquí lo ha compartido y ha dicho... Puede suceder. Este par coge al mismo pie. ¡Guau! ¡Fuerte! 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 Está que la gente está... Más bien me sorprende que Fiorella Retis no sé si habrá habilitado comentarios porque tenía los comentarios deshabilitados. Me imagino. Me imagino que le habían pegado seguido a la chata, pues, ¿no? Obvio, tío. El TikTok sí está... Pero eso parece un chistecillo. Un chascarrillo. Parece un chascarrillo. No pasa nada. No pasa nada. Aparte, esos TikTok se hacen exclusivamente para eso. Para generar... Una polémica. Una polémica, viralizarlos... ¿Te acuerdas que cuando en el momento en el que Loco estaba con Tilsa metiéndose un vacilanduqui... Ya. Tilsa salía, ¿no? Una chalina morada. Ah, sí, claro. O con un heladito morado. Claro. Que heladaso era. Sí. Le faltaba promocionarle a la moradita de Inca-Cola. La moradita de Inca-Cola, tío. Y obviamente el loco era jugador de la Fiorentina cuya camiseta es morada para que la gente diga ¿Por qué? ¿Cómo dice la gente? ¿Por qué? No, y en la época no había TikTok, no había nada. Imagínate si hubiera visto... No, una locura. Una locura. Ampallados en Fiorencia. ¿Este fin de semana? ¿Te vas a Fiorencia? No. No, no. Ah, no, este fin de semana no. Pero ha salido que próximamente se va a celebrar a cabo el WWE Royal Rumble. ¿Te gusta un poco a la lucha libre? Sí, 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 claro, claro. Y así viene el Royal Rumble. Curioso también que a partir del 2025 la lucha libre del WWE se va a transmitir en Netflix. Hermoso. O sea, mi tío mi tío Dana White o los dueños de la UFC que son los... El pelado. Que compraron la... El gringo. Claro, los que compraron la WWE no entraron en vainas. ¿Con qué canal negociamos? No, 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 no. Netflix. Se acabó. Toma. Y ahora tranquilo en tu casa vas a poder ver. Lo que sí va a ser loco es que ellos tienen un WWE Network. Si querías ver... Sí, sí, sí. Que justo el otro día me centraron en eso porque yo le vengo pidiendo a Chavo hace tiempo y me dice no, esa cuenta no vendo. Pero creo que se te la pasé no me acuerdo. WWE Network no, amigo. Se estoy esperando. Pero lo paja de WWE Network es que ahí puedes ver cosas históricas. Sí, claro, claro. Quienes ver Stone Cold... Quienes ver el Royal Rumble del 98 lo puedes ver. Completo y en castellano o en inglés. Claro. Y eso está de puta madre, ¿no? Pero ahora esto es para los estrenos. Full Netflix. Hermoso. O sea, va a esplimear. O sea, puedes ver en vivo en Netflix. Claro. Y obviamente ya muchas gracias Fox me imagino. En Star Plus se puede ver en vivo por ejemplo, ¿no? Fútbol y todo eso. Nicolás Pd dice Chale, apúntame siete rifas y saludos a Marquina alias Babidi Miope. Vas. Vas allá, Chavito. Vas allá. Vas allá. Solo anunciaron Raw pero será todo. Lo que pasa es que solamente va a ser Raw en Estados Unidos. En el resto del mundo es todo. Ya. Sigue con eso. Bravazo. Igual ahorita no estoy siguiendo mucho pero sí me interesa. Ahorita por ejemplo Ciempan. ¿Quiénes son los bravos? Bueno, ha regresado Ciempan. Ciempan ha regresado y está tentativo que va a ganar el Rui Rambo. ¿Cómo está tentativo que va a ganar? Porque he leído medios donde dicen que están dedicados a la lucha que él dice que él ha arreglado pero él tiene que ser el main event en WrestleMania. Hace tiempo que ya le tiene que quitar a Roman Reigns y ya está bien aburrido Roman Reigns con lo mismo. ¿Y cómo se llama el pata que el chivolo este que era el hijo de Goldust que ahora ha regresado? Dusty Rhodes. Ese me gusta. Cody Rhodes. Cody Rhodes. Él también ha venido Bravo. Su canción es chévere. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Chavito, canta a continuación. Tini, no sé cómo se llama. ¿Cuál es la mejor canción de la WWE? Para mí está Triple H, que es una canción de Motorhead. La de Ron De Art. La canción de Triple H es de Motorhead. La de Cody Rhodes también es muy buena. Ya. La del Ponja. ¿Cómo se llama la del Ponja que comienza con violines? ¡Ah, ya! ¿Quién es? ¿Shizuke Nakamura? Shizuke Nakamura. Esa es buena también. Me cagaste con Shizuke Nakamura. ¿No la tienes? John Cena me gusta. John Cena. Es la única que me sigue. Es icónica, es icónica. Mira, pará de que no la ve. John Cena suck. John Cena suck. ¿Alguna vez ha sido de Verlucha Libre en Vivo de ellos? No, la he visto acá. Cuando vinieron acá, pero los veris, o sea, Triple H. Pero tío, las mejores imágenes, puto, ojalá que encuentres. Mi sobrino, llevé a mi sobrino cuando era chibolito, ahora ya, ya, ya. Ya está bien. Hay unas imágenes ahí para... me asusté, conchas. No jodas. Se me escapó, se me escapó y dije, puta, mi hermana me va a matar. Imagínate, regreso a la casa y mi hijo, no sé, se perdió. Y después regresó todo empapado y me dijo, tío, me escupió Triple H. Mira, mira, este es de 2016. Pónchame, Luchito. Mira, este es de 2016. Ahí está llegando la gente y ahí están los fanáticos. Oye, causa, saca tu dedo. Saca tu dedo y muestra. ¿Quién está llegando ahí? Mira, ahí a la izquierda hay dos pelonchos. Ese de ahí, ¿no? Ese es el Aro, creo. La verdad no. No, ese de adelante también creo que es jugado en la alianza. Me parece que es, a ver, él es Eric, Eric, este, Oye, ese de la izquierda no es John Kingston. No, John Kingston, no, Kofi Kingston. Kofi Kingston, puede ser. Kofi Kingston, Sasha Banks. Sasha Banks es, de todas maneras. Está Eric Rowan, que ya está frío. Guau, guau. Es que esa gente se mete a hacer todo, tío. Se pichicatea con furia, pues. ¿Quién no salen? Ahí están, ahí están, ahí están. ahí están. Ahí está Kofi Kingston. Todo con algo, todo bien, más de 1.90. Ahí llegan más, salen en grupo. Este es Seamus. Seamus. Seamus, maña. Mira, tío, ahí está Seamus. Tú decías que no va a venir y ahí está. Tú decías que va a venir el oso otro, que se matía con Maribel Velardo. No, ahí está Seamus. Y ahí está también mi comadre. No, ahí está, ella es la hija de Rick Flea. Ahí está Charlotte. Charlotte Flea. Charlotte Flea. Claro. Ahí está Nia Jax también. ¿Quién? Nia Jax. Nia Jax, una bien tacuchona. Y ese es mi causa. Ah, no, ese es la bestia. Pues este... ¿No es russés? No, 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 no. Este, Brown, Brown Stroma. Brown Stroma. Este chavito la conoce. Bien, Chabelo, mire, ese pata te metió una cachetada y deja en coma. Ahí está Roman Reigns. ¿Y ahí está Roman Reigns? No, ese es el que hace del árabe. Sí, sí, sí. El árabe, no me acuerdo cómo se llama. Es la de estoy bailando como un árabe, árabe. Ese creo que es Roman Reigns. No, ese es, sí, es Roman Reigns. A ver, ahorita pasa, ahorita pasa, ahí está, ahí está. Seth Rollins. No, ese es Seth Rollins. Seth Rollins. Cesaro. Que le han dicho, ahí está Tomar Comby. Seth Rollins, Cesaro. Tomar Comby. Y atrás está Shirley Cherries. Sí, ahí está Shirley Cherries llevando las maletas. Sí, ¿y me causa quién es el peloncho? El peloncho, no, es un random, creo. Un asistente, dices. Ah, no, 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 él es del tag team con A-Styles, pero no me acuerdo cómo se llama la otra vez. Manja, Chavito Blanco. Chavito es un solo. No sé demasiado. Bien, Chavelo. Manja, pero sí, vinieron los bravos, ¿ah? Tío, los mero, mero. ¿Este hombre quién es? Ahí sale, ahí mira, hay uno con máscaras, pero tú sabes que eso no se puede, ese sin cara puede ser? Sin cara, no, 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 no. Ah, mira, ahí está la gente que se apana, amigo. Siempre tiene su comunidad. No, tiene, tiene fans, fans. Ah, no, llévatelo, llévatelo, porque te voy a, wow, una locura. En Taruka Bu Tours, te voy a buscar una más, esta me encantó, tío, porque ahí, si bien hay varios, Martínez sin cara, dice. Mira este, mira este, mira esta, amigo, mira esta, mire. Manja. Esta fue el 2009, esta fue la primera. Claro, ahí llega Triple H, aquí llega Triple H, mira, mira quién es ese que está ahí enfrente, tío, es el Undertaker, weón. Manja. Ahí está, weón, mira, es el mismísimo. Saludando a la gente. El hombre muerto, tío. El hombre muerto que llegó y le dieron su huancaína. El Undertaker mide dos metros. Mira, tío, es el Undertaker, weón. The Badass. Sacando su maleta de un móvil tour. Y siempre ahí está con un moreno, ¿no? Que lo está chalicando. ¿Cuántos años tendrá el Undertaker ahorita? Tendrá sus 50, casi 60. 60 cheques tranquilamente. ¿Y sigue me echando? No, ya se retiró, ya se retiró. Te imagínate, pobre espada. Tío, ahí está, ves, el Undertaker, nada más y nada menos. Claro. Y acá hay otra, mira, acá está, aquí está este... ¿Qué? 58, tío. Aquí está Triple H, ahí está Triple H. Ahí está, mira. Con su ñangaza. Cuando tenía pelo. Sí, claro, ahí está Triple H. Ah, debe ser ejecutivo. Chavito, hay un peleador pelado, gordo, y que tiene unos tirantes azules. ¿Big Show? Big Show. O Big Show. Ahí está el Big Show, mira, ahí justo estaba saliendo. Ahí está el Big Show. Oye, pero Big Show yo lo he visto y sus piernas, o sea, ya no aguantan su peso. Mira que en esa época tío se grababa con un celular VGA nomás. Y ahí una seña también. ahí no había TikTok. ¿Esa seña también pelea? Pelea. El perro del Big Show, el perro del Big Show también me lo hicieron. Y ahí está el policía, señores, señores. Mira, todos, todos son integrantes. O sea, Big Show se lo comen ese tomo. Matt Harry, Matt Harry, no es Jeff, Jeff. Esos son de Rafa. Es Jeff Harry. O sea, con Anderté. ¿Qué es el tomo que hace en esa situación? Si se comienza a mechar. ya no, ya no puede tomar. Ninguno de los dos puede pelear porque ya... Ya está dando. Ángelo Blas, mando un saludo, dice, solo para decirles que este sábado hay gladiadores, mi familia, en Surquillo, lucha libre peruana. Gladiadores. Oye, tío, me encantaría ir, chavito reportero, a cubrir la lucha libre peruana. Me encantaría. Te meten un mangazo eso. Sí, ¿no? Manten más data, manden más data a los números. Lesnar acaba de ser acusado de escándalo sexual. Me cagaron. Fuerte. No sabía esa data. No sabía. No sabía esa data. Eso daban en Canal 5 a Gladiadores, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que lo hacía mi mismo tío, este... ¿Cómo se llama? Mi tío Iván Márquez. Y que vaya a chavito y le enseñen a luchar. Chavito. Me encantaría, normal. Mira, mira, mira esto, mira. ¿Cuál sería tu nombre de peleador? Mira, mira, ponlo. Con audio, con audio, con audio. Este sábado en Gladiadores. ¿Cuál es esto? Lex Luger se saca hasta los ojos con Kurt Lenin en los dobles. Kevin Nash le tomará cuentas a Scott Hall por su traición de la semana pasada. Pero el gigante no se lo hará fácil. Y de fondo, el título norteamericano WCW lo disputan The Hitman y un lastimado Diamond. Gladiadores. Este sábado a las 7 en Panamericana. Hermoso. Este sábado en Gladiadores. Orozco se enfrenta Shrek sin la pócima. Mientras que Chavito y Toto por el campeonato peso caca se enfrentarán a las 8 de la noche. No te lo pierdas en Gladiadores. Mi familia. Amigo. Está muy, muy, muy pendejas. Amigo, estamos en con los Gladiadores y tal. Más de 5.000 personas no quiero que me gane Erick Gonzalo. No, no quiero que me gane Erick Gonzalo. Por favor. Por favor, vamos a ver. Gladiadores, mi familia. Vamos a ver, ah, dice que no, ya se metió un ceviche en mi barrunto y varios ya no quisieron volver. No, se metieron una causa que decía ahí es una muy mala jugada cuando nos visita pues este, no sé, pues un talento de Europa o gringo y le metes un ceviche mixto todavía. Lo cagas. Lo machas. Todo el mundo se va el tacho. Puede ser delicioso pero va con el ADN pues de la gente, del Perú, pues no lo puedo. No le puedes dar una causa también reina de mayonesa, lo matas. Pero imagínate que tú vienes de Estados Unidos, viene acá tu promotor chavo y te dice oye, Marquina, acá hay una terrible causa. ¿Cómo le rechazas? ¿Qué le dices? Oye, Marquina, con una causa, con tu nombre, mira, ya han puesto Marquina. Thank you. Thank you, thank you. Pero empújate. No, 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 no. Otro día. Otro día. ¿Ok? Otro día. Otro día. Marquina es Goldberg si vendiera en Ticucho. Piero Chávez. Goldberg, ¿cómo se llama de la vuelta del Estado Nacional? Gladiadores. ¿Qué es? Tamale, tío, Michael Jackson de JB. Dicen, en Estados Unidos comen hamburguesas y son mucha grasa también. ¿Por qué les haría mal una salchipapa? No, una salchipapa no, pero un ceviche bien condimentado sí. O hasta un chifa, o sea, un chifa. Yo creo que lo condimentado lo mata. ¿Por qué cuando vinieron los primeros gladiadores, los que se metieron en el timbatín, que decían que estuvo Maribel Velarra y tal, fueron un chifón? Pues no sé, de repente les recomendaron meterse un chifón. Claro. Sin duda, porque también se come mucho comida china en Estados Unidos, pero la gente, o sea, el China Food gringo es bien basura. Claro, es insipio. Es insipio. Entonces dijeron, ya vamos a meternos a esa vaina y se metieron una pelada. Encima, se metieron una pelada. Encima se había comprado la que volteó a Sarabá. Sí, en Surquillo. Claro, pues. Esa viene con un florecente molido. Y de ahí las fueron a seguir. Claro. De ahí las fueron a seguir ahí al cuarto piso. Ahí se doblaron más. El falso sting no. Chifa más perico. Chifa más perico no va. Chifa más perico. Es una buena combinación. Es con Ica-Cola. Ah, ya. Es con Ica-Cola, no. Se equivocaron. Chifa es mezclado con Ica-Cola, no con perico. No los asesaron bien, creo. Claro. Los asesoraron mal. Chifa, cae y perico, uf, te vas al cielo. Y efectivamente. No lo engañó, no le engañó. No, efectivamente se fue al cielo. Saludos para Marquina y el popular Furia de Intensamente. Oye, gladiadores. Se quieren mechar en un duelo de gladiadores también, Chavito, por el amor lucianeca. Cuidado. Uy, cuidado. Después dicen Ash, Xavier Woods, no lo tengo, de WWE, estuvo comiendo dulces peruanos. Ah, sí, en un video con Max. ¿Pero quién es Xavier Woods? Xavier Woods era de los, ¿cómo se llama esto? Este trío, cuando estaba Coffee Kingdom, también estaba. Man, ¿cómo se llama? Hacían payasadas, pero ya me olvidé ahorita el nombre. Sí, hay gente que dice qué tan Armani son las peleas. No, bueno, si vas a creer de que son peleas de verdad, arrancas perdiendo, porque a la gente lo que le fascina es el espectáculo. Es claro, es el guión, es el espectáculo. La coreografía, porque son volatíne bravos. Claro, la gente ama las coreografías, el espectáculo, el guión, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, el malo que se convierte bueno, todo eso. Y el bueno que se convierte mal. Y el bueno que se convierte mal. Todo eso le atrae a la gente que es fanática de la WWE. Pero sobre todo de las telenovelas para hombres. Ah, claro, es una telenovela para hombres. Es una telenovela para hombres. Ah, la mierda, Chau, que viste, cómo te gusta ver. Sí, me preguntan si Marquina no es el que comía gusanos, el Boogeyman. Chau, no, 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 Es su Twitter. Es su Twitter del Chau, tío. El chau está, pero, oye, ese Twitter es de gladiadores. Bueno, chavito, tío, chavito, pero no las conoces si le das like, eso te va a quedar un poco mal, amigo. ¿En cuál, en cuál, en cuál? No, hay unas fariseas. ¿Unas fariseas? Sí, tío, una. Es que ya, pues, ¿no? Ya tú sabes que las hormonas. Dale, dale, dale. Esta verdad me faltó, tío. Pero ya, dale. Antes de que se quede el programa, esta noticia es muy pendiente. Esto es Guerra anuncia que va a tener la primera inteligencia artificial. ¡Manya! ¡Hala! ¿Cuánto dinero? Se llama Xavia. ¡Manya! ¡Manya! También competirá. Presentan una inteligencia artificial en Esto es Guerra. Esto es Guerra terminó de presentar sus integrales para el 2024 y más de uno quedó sorprendido con la integrante Bomba que habían guardado para el final. Una inteligencia artificial. A reality llegaron Patricio Parodi, Garen Dejo y Rosángela Espinosa pero nuevas caras. Luego de presentar a todos Katia Palma, Cristian Rivero, Ivana San Miguel y Anosio Schuller, los conductores hablaron de la nueva integrante que fue presentada como la primera inteligencia artificial de la televisión peruana. O sea, va a ser lo que sea Mr. Pete pero le ponen inteligencia. Es la primera inteligencia artificial, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Me vuelvo insano! Una flaca también se está hablando. Chavito, por favor. Soy Xavia. Ponte estos lentes si les están amables. Vamos a hacer una prueba muy sencilla para que la gente crea que no estamos hablando ninguna tontería. Y te voy a pedir, por favor, que cuando respondas algo lo respondas con mucha pausa. ¿Qué quiere decir? Que si yo te digo ¿Te encuentras bien? Sí. Me encuentro bien. La inteligencia artificial de Auke ya llegó. ¿Cómo se llama? Es este Chaviri. La prima de Siri. Chaviri. Bienvenida. Hola. Sí. Chaviri, reprodúceme un merengue. De acuerdo. Enseguida, la canción de Jerry... No. Es la primera inteligencia bruta. ¿Qué es la inteligencia artificial en esta guerra? ¿Con qué huevada? ¿Con qué huevada? No, sin nada. O sea, van a poner una flaca a decir algo. Es una voz. Es una voz. Es una voz femenina. Es una comadre que le han puesto a hablar pausado. Claro. No. O con efecto de robot que también se puede utilizar ahora. Un día podemos poner efecto de robot. Sí. ¿Tienes efecto de robot, Lucho? A ver, ponlo, ponlo. Vamos a probar. Chaviri. Los lentes entre personajes. Entre personajes. Entre personajes. A ver. ¿Tienes alguna duda o algo? Porque la inteligencia artificial lo sabe todo. Chaviri. Hola. Un poco de misa, de misa. A ver. Hola. Ah, un poco. Ah, a ver, vamos a ver. ¿Vas a hacer una pregunta? Hola. Esa es. Esa es. Ahora sí. Chavito, cuéntame, ¿Perú irá al Mundial? No puedo responder esa pregunta. Chavito, una pregunta. ¿Por qué crees que Lucianeca deje en visto a Chavito? Chaviri, perdón, Chaviri. Chavot. Chavot. Chavotron. Según Google, Lucianeca es una influencer conocida con más de 400 mil seguidores. Chucha. Bien, 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 bien. Chavito, ¿conoces al locutor Daniel Marquina? Daniel Marquina no lo conozco. Uy, chavito. Se robó de mierda voy a tirar agua. Chavotron, Chavotron, Chavotron. ¿Ha incrementado la delincuencia en Lima? Según Ipsos, hay una estadística que el 22% que me dice que la delincuencia ha aumentado. Y, Chavotron, estoy buscando información sobre Laura Mau. Laura Mau ha dejado un labial. Por ahí está el labial de Laura Mau. Pero, Chavotron, ¿qué opinas de Laura Mau? Laura Mau está codificando los certificados. Ah, sí, es la inteligencia que se traba. Laura Mau está cagado. Se ha trabado en el centro. Sí, sí, la compramos en Parúro. En Parúro le hemos comprado la inteligencia difícil. Laura Mau es una persona muy amable. Chavito, ¿qué opinas de la filmografía de Karen Pañagua? Karen Pañagua es una influencia reconocida con más de 20.000 seguidores. Chavito, Jesse Jane falleció. Jesse Jane hoy me voy a documentar. Es un Chavito familiar y frente. Impresionante. Chavitrón familiar y frente. Chavitrón. Sí, un crack. Chavitrón, ya está, ya está. En Navidad vamos a vender el Chavitrón. Así que nos va a decir a nosotros esto de guerra que ya tiene, nosotros hemos sido pioneros en la inteligencia artificial. El primer podcast en el Perú. Un son más de Ramlin. Coinciden. Lo hemos armado en Wilson, mil disculpas. Es que ese Ramlin lo hemos usado para la compu de Luchito, para otras cosas, no Chavitrón. ¿Cuál queda? ¿Chavitrón? ¿Chavot? ¿Chaviri? Puedes decirle Chavotrón. Chavotrón me gusta más. Sí, a mí me gusta Chavotrón. Han desbloqueado a Zordon, dicen. Bueno, ¿no? Hay que decir que Lucho es un bravo de la consola también. Un bravo de la consola. Un aplauso. Un aplauso. Lucho, mi familia. Lucho y su yambú. Para toda la gente que se ha conectado el día de hoy desearle... Hoy día es día de algo cuando estoy olvidando. Hoy día es el día de Shrek sin la próxima. Bienvenido a Chavilo. No, es que hoy día es día de algo. Yo quería aprovechar mi pantalla. Métele, métele, porque la última vez estuviste con Karen Paneau hiciste 200 mil. estuve con la actriz. Perdón, con Karen Paneau. 200 mil vistas. 200 mil vistas. Yo dije ¿qué está pasando? Y la gente me tiraba buenos likes. ¿Cómo estás en Instagram? ¿Ya creciste o no? Sí, crecí unos 100 seguidores. Bien, hermano. Ah, sólido. Ahí salen seguramente algunas cositas. Ahí sale sobre una merluza. Yo quería proponer algo. Ah, uy, chucho. Sí. Lo que pasa es que yo me sentí un corto de día porque estoy con Orozco y con Marquina que me quedo cayendo a escucharlo. Yo la otra vez le dije a Carlos oye Carlos quiero tener un programa abusando totalmente de la confianza de Carlitos. Yo te puedo pagar la producción, no te preocupes. Y me dijo no, no, no. ¿De qué quieres hablar? Y ahí se me chicoteó el cerebro y le dije de amor. Cualquier hueva le dije. Pero yo sigo con esa idea de hablar de amor pero como que chongueando como que amor de ¿por qué no rechazan a los hombres? ¿Por qué te sientes huevón cuando sacas a bailar a la flaca en... ¿Me entiendes, no? Y qué mejor que el mismo Shrek que tiene una historia de amor hermosa. Y tener... Y tener punto de vista con invitadas mujeres y que nos digan qué piensan ellos cuando ven un huevón que lo mira de una esquina hablando con su pata que están planeando y obviamente te están viendo planeando. ¿Cómo pasa ese procedimiento que te acercas a bailar y te dicen que no? Ya. Y también cuando tienes una relación todos y casas todo ese tipo de cosas. Me gusta. Me gusta porque además la gente misma está ahorita siendo jurado. Sí, claro. Tú estás pichando una idea y el público te va a decir si quiere o no ver este podcast. Y yo tengo un... Nova Shrek. Un formato, un formato de... Es un mexicano, un formato mexicano. ¿Tú vas a hacer como el Tematch? No, no, no. ¿No vas a decir como el Tematch? No, mi compa. No, yo quiero chonguear al respecto. Es como que tener invitados y hablar del tema y que yo... Tematch imposible. Gente, eso es obvio porque sonará medio telorita porque obviamente estoy nervioso, pero... La próxima viene con PPT. PPT, claro. Vengo con PPT con mi... Con una PPT. Hacemos un plan de marketing. Chavito desarrolló el PPT. Hacemos un plan de marketing. No, no, no. O sea, un proyecto. Un buen formato, pues, ¿no? Pero es como que hablando de tema de amor. No, joven, gracias. Es como tema de amor. No nos llamen. Nosotros te llamamos. Joven, en otra oportunidad. Daniel, hablo contigo y contigo hablamos, exploramos cómo fue, cómo tú viviste, tu relación, qué problemas tuviste, que agarras la página celosa que te llama, dónde estás. La vaina, mi. La vaina, la vaina. Todo ese tipo de cosas que se puede desarrollar con invitados, invitadas, ¿no? Pero hablando netamente de amor y que se descargue porque obviamente van a empezar a hablar. ¿Y más o menos a qué hora te has proyectado, digamos, de tu horario? ¿Cuál sería tu horario? Yo podría ser 6 de la tarde. ¿Y qué diario o qué día? Podría ser, no sé, día de la semana, pues, no sé, miércoles, jueves. Oh, ¿solo un día? ¿Uno por semana? Sí. ¿Uno por semana? Te va a costar 15 mil dólares. Yo le dije a Corojo. No, pero él dijo que plata es el tema cubre, ¿no? No, el hombre... No, o sea, puedo traer mi auspicio, ¿no? Puedo traer mi auspicio, pero... Es este... Shrek Loret de Mola. O sea, soy la gente. Gente, los comentarios que de hecho me están haciendo mierda. Sonará medio tela, pero es que estoy nervioso. Es que tienes que darle forma. Es normal. Tienes que... Claro, claro. Tienes que darle forma. La gente está diciendo... Shrek Match. No, pues... Sí. Aprendiendo a amar con Ken Cajamarquino. Aprendiendo a amar... ¿Por qué? Apoyo tu idea, pero que sea un programa por año. ¿Qué te parece 30 de febrero? A la mierda. Los 29, o sea, cada cuatro años es uno. Me interesa. ¿Qué tal de lunes había meses de 4 a 6 de la mañana? Solo, tío, la gente. Chapo el horario, normal, ¿eh? Igual lo pueden ver después. Sin 5M, dice. Obvio. Puede ser a las 3M, dice. No, no, no. Ah, como el programa de... Canto Andino. Como Canto Andino, ¿eh? Le da la competencia a Canto Andino. Pero agradezco que hayas puesto tu idea, por favor. No cualquiera lanza su idea al aire. Y siendo juzgado, ¿no? Invito a la gente, además, a que siga mi compadre Shrek Moisés. Moisés Davila G. Moisés Davila G. Ahí pueden estar atentos de las novedades. Hemos descubierto un talento. Ha pasado los castes y hemos descubierto un talento acá para el podcast. La gente está viendo si puede hacer una dupla Moisés y Toto. Ah. Sería una gran idea. Sí, pero Moisés y Toto. Sí. Sería una dupla. Una dupla que sería Shrek el burro. Y hacer... No, pero ya ser entrevistas con invitadas y hablándoles, tocando los temas de amor. Sí. Y haciendo chacota, pues, ¿no? Acá dice, mira, si a Orozco no le gusta, lo puedes pichar en Oasis. No, te metes. Justo acabamos de cerrarme. No, ¿sabes? Aquí le piché la idea. Pero no te preocupes. ¿Me vas a Resilentos? Sí. Me lo encontré en un bar. Ah, sí. Y estábamos chupando y yo le dije, ay, weón. A Resilentos. A Resilentos. Ya. Oye, yo perecí en el podcast de Orozco. ¿Qué? Sí, puta. Le enseñé. Le dije, weón, tienes 200 mil vistas. Yo, sí, sí, sí. Oye, este... Soy un éxito. De arranque, ¿no? Oye, yo tengo esta idea. Me dijo, ya, me voy a estudiar. No puedo decir lo que me dijo, pero mira, chapa mi número y escríeme y ya yo te... Y él le escribió y no me respondió, ¿no? Pero... Pero hay que buscar la oportunidad. Así como ya no, yo estoy chapando mi oportunidad. Tranquilo, está bueno. Está bueno. Es decir, hay una idea con Toto, porque Toto me vacila en esa vibra de relaciones. Sí, qué burro, weón. Daniel Marquina, por favor. Despídate a la gente que mañana... Mañana hay un programa de más. Mañana hay un programa de más. Daniel Marquina que va a estar... Está afectado. Va a llegar emocionalmente destruido. Los incachables. Yo quiero muchachos que apoyen ya mismo a esta dupla que me encanta. Toto y mi amigo Moisés, también conocido como Shrek sin la pócima. Estos muchachos se van a unir para presentarte a ti, Femina Loca, un trabajo incomparable. Ellos son los incachables. Todos los miércoles, desde las 3 de la mañana hasta las 6, despierta con los incachables. Y solo por Orozco, tu canal. ¡Sólido, tío! ¡Nos vemos mañana! ¡Mediodía! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Lácten lácten! ¡Estamos en OK, OK! ¡Buscando a mí, toque! ¡Buscando a mí, toque! Estamos en el barrio, tirándome el enfoque, no parece real. Estamos en OK, OK, buscando a mí, toque. Estamos en OK, OK, buscando a mí, eh, eh. Estamos en OK, OK, buscando a mí, toque. Estamos en OK, OK, buscando a mí, eh, eh. ¡Ay, qué rico! ¡Buscando a mí, toque! Un saludo para todos en la mesa, en especial para el amigo de Cinesmero, Sheck Guapo, Daniel Marquina, ¡Ay, mi amor! Y para Chavito, más conocido como la señorita Paf, de Bob Esponja. Puta, brother, qué tal noticia para estar tales pajeros con Chasumere. Se han metido una... Una historia de la puta madre. Nunca... Yo soy pajero, pero nunca había escuchado a esa actriz. Mis condolencias ahí al tío Charlie, al doctor. Y deberían pajeros juntos, pues, como un tributo. Buena gente, un saludo para Chavito, el popular Alambre de Escoba, porque está alrededor de las mil pajas. Hola, amigos de OK. Son unos papuchos. Un fuerte abrazo para ustedes y su programa está demasiado genial. Sus caras están talladas por los mismos ángeles. Saludos, Shrek. ¡Láctenla!